Hola, 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 bienvenides, esto es Desayuno Americano, soy Pavel Adolín. ¿Cómo anda el equipo? Muy bien. Buen día, buen día, buen día. Bienvenida a Candelaria Sota, panelista invitada, nos acompaña, pero déjenme saludar, hoy pónganse celosos. ¡Qué buen programa! Muy bueno, felicitaciones. Me quedé a verlo, la verdad, espectacular, un gran trabajo, mucha sensibilidad, como, bueno, como nos tenés acostumbrados, después vamos a ver un poquito, estrenó anoche, luego de Intratables, Crónicas. Sí, ayer estrenamos Crónicas Pueblo Chico, Infierno Grande, que son, bueno, como habíamos contado acá, digo, vamos a pueblos donde hubo algún hecho criminal que marcó la vida del pueblo, ¿qué es lo que pasó? El pueblo es el que cuenta toda la historia, nosotros somos apenas un vehículo para que ellos lo hagan. Después nos vamos a meter, vamos a compartir un poquito, si me permite, porque realmente me hice fan del programa. Buena edición, mucha sensibilidad, contando temas realmente tristes, pero que a la vez marcan un antes y un después, esa bisagra en un pueblo. Sí, y no solo cuentan el pueblo, también cuentan lo que es esta Argentina. Sí, señor, sí, señor. Y una tribuna que hoy nos acompaña, que ya voy a, los quiero saludar, perdón, al director, porque tenemos un programa larguísimo por delante, enorme, gente que hoy viene en un feriado a debatir, a dar su opinión, que representan los distintos sectores. La voy a saludar, bueno, desde Nahuel, estudiante de la UBA, Renata, vice directora del primario público, Juan Cruz, docente universitario, María Soledad, docente de la Escuela Pública, Iña, que es joven de la Libertad Avanza. Vamos a hablar sobre este debate de la educación pública o no, pero ahora vamos a arrancar con un móvil que ya fuimos este año, fuimos un par de veces, pero esta vez... ¿Qué pasó? Nos metemos. A ver, ¿qué es esta carita? Un feriado, ¿qué querés ir a hacer con los chicos? A pasear. A pasear. Bueno, nosotros te llevamos a pasear de la mano de Fabián Rubino a un lugar que ya fuimos algunas veces, que hay una polémica, que se trata del Zoológico de Luján. ¿Cómo está el Zoológico de Luján? Fabián Rubino hoy está adentro, no adentro de una jaula, aunque lo merecería. No, nos metemos en eso clausurado con Fabián Rubino. Bueno, Fabián, ¿nos escuchás? ¿Cómo les va? Qué lindo escucharlo. Muy buenos días. Sí, efectivamente. Les prometemos que hoy vamos a estar con los leones, vamos a ver a los tigres, vamos a ver a estos animales para saber cómo están. Mirá, y los vamos a amamantar. Yo recién le estuve dando la mamadera a uno de ellos. ¿Cómo se amamantar? Definímelo, vamos a amamantar. Un poco fuerte, ¿no? Sí, sí. Le vas a dar la mamadera. Rari. Sí. Mirá, yo recién, mirá, no sé si te das cuenta. Chicos, ríanse, por favor. No veo. Le acabo de dar la mamadera a uno de los leones. Ay, no, no ríen. Muy bueno. Ahí está, era chiste, era chiste. No, se mueve. Bueno, aquí están, chicos. Miren. Ay, qué lindo, por Dios. Los leones, estamos con Diego, con los tigres, miren, que les va a dar la mamadera. Ay, mi vida. Bueno, aquí están los tigres. Esta es una leona. ¿Querés darle una, Fabián? No, está bien, está bien. Mirá, mirá. Mirá lo que es esto. A ver, estos tigres, leonas, leones, están aquí solos desde el 2020 aproximadamente, que fue cuando se cerró este zoológico. Pero, ¿cómo solos? O sea, sin público. Es claro. Pero los cuidan. Sin público, exactamente. ¿O no? Sí, pero, o sea, los cerraron, dejó de existir el zoológico y el dueño los está, mirá, mirá, digo, los está amamantando. Yo sigo con amamantando, ¿no? Sí, bueno, igual. Los está alimentando. Te entendí, Ferrari. Los está alimentando sin ningún tipo de ayuda, de aporte. A ver, ¿qué hacemos con estos animales? ¿Los dejamos que se mueran si este hombre no les da de comer o a dónde los llevamos? Miren lo que es esto. Claro, pero no es solo eso, ¿no? Que hablamos que a nivel mundial se fueron cerrando por el bien de los animales, ¿no? Se los va cambiando de lugar. Y se los va trasladando siempre y cuando el animal esté apto y pueda. Porque lamentablemente a veces, aunque no son los lugares propicios estos, si nacieron en cautiverio, después no sobreviven. Juli, imaginate cómo hace ese tigre, al cual está, como dice Fabián, amamantándolo, si no lo llevan a un santuario, lo ponen de nuevo en su hábitat natural. ¿Cuánto dura? Nada. No, hay algunos animales que sí, está comprobado que no resisten. Igual a mí todavía me sigue haciendo rido ver leones y tigres a nada aquí en Buenos Aires. Pero bueno, espero que estén cuidados. Mirá, mirá Pamela, Gustavo, Juli, mirá, mirá, mirá la leona, mirá, mirá. Es que son fabulosos. Mirá, 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 mirá lo que es esta. Mirá, mirá lo que es este, trepa los árboles. El tema es quién se hace cargo, porque vos cerrás un zoológico, pero quién se hace cargo de los animales. Tenés que cubrir el costo que es darles de comer a los animales, alimentarlos. Vamos a hablar con Diego en un ratito, cuando termine de darles esta leche. Digo, ¿cuánta carne por día tenés que darle? Mirá. Sí, pues Fabián, además lo que uno vio recién en la imagen. 15 y 20 kilos por animal. La verdad que lo que uno vio recién en la imagen dista mucho de la imagen que uno tiene de una leona trepándose a un árbol. Se bajaba como nos bajábamos nosotros cuando éramos chicos, y nos trepamos a los árboles. Eso es muy llamativo, ¿no? Como que pierde la movilidad. Pierden, ¿viste? Toda la movilidad. Exactamente. Chicos, si ustedes me dan una manito, vamos a recorrerlo, vamos a hablar con Diego también. Entre 15 y 20 kilos de carne por día, cada animal. ¿Cuántos animales hay acá? Y entre felinos hay entre 109 y 110 animales. 110 animales. Vamos a hacer una recorrida por gran parte de este zoológico. Claro, exactamente. Por eso te digo, ¿quién se hace cargo? Porque el cerrar está bien, pero ¿quién se hace cargo de los animales? Si no es por el dueño, se mueren de hambre. A ver, vamos a recorrer este... Miren lo que es la inmensidad de este zoológico. Yo nunca había venido. ¿Cuántas hectáreas son? 30. 30 hectáreas. Hay que mantener las 30 hectáreas. Que tienen muchos animales. Exactamente. Fabi, lo que decía Gustavo también, ¿no? Los entrenan a los animales porque no están activos. Están quietos, nadie los visita, no hay nada. Es como... ¿Tienen, los ejercitan, los hacen moverse a diario? Diego, Diego te lo va a responder para que quede en diálogo con ustedes. ¿Cómo le va? Hola, Diego, ¿cómo le va? Sí, los animales se mueven porque se van rotando en los patios. Nosotros seguimos armando jaulas a pesar del problema económico que hay y que estamos clausurados. Cerrados hace un montón de tiempo sin ingreso. Pero los movemos, los movemos. Porque los animales no están en el intemperie. Ajá. Sí, sí, se largan en las jaulas grandes. Diego, vos hablaste de 20 kilos de carne por animal y nos dijiste que había 109. Yo haciendo una cuenta rápida, dijiste eso por día. Haciendo una cuenta rápida, si no me fallan las matemáticas, me da 4 millones de pesos por día. Claro, de carne. Usted fíjese, usted fíjese cómo estamos hinchando sinceramente el día a día. O sea, teníamos una colección de autos antiguos, se vendieron 160 para mantener el zoológico de Luján y los empleados. Sí, eso lo hablamos la última vez. Y se sigue vendiendo todavía. ¿Cambió en algo de la última nota o de las últimas notas que hicimos a esta parte? ¿Cambió en algo? ¿Tuvieron alguna comunicación? ¿Se activó el traspaso de alguno de los animales? ¿O está todo igual? Sinceramente, y disculpá que te lo diga así, en la primera nota que Fabián Ruino dio vuelta una cámara para poder contar la verdad del zoológico, vinieron y después no aparecieron nunca más. Lo que pasa, Diego, es que a mí me llama la atención, te soy sincero, a menos que haya un filántropo detrás que es multimillonario, si hacemos la cuenta de 40 millones por día, estamos hablando de 120 millones por mes. Claro, sí. Aunque venda todos los autos, no sé cuánto tiempo pueden soportar, porque estamos hablando de 1.500 millones de pesos al año. ¿Cuál sería una solución? Y no nos está quedando casi nada para vender, se está hablando de vender una parte del zoológico para seguir manteniendo el zoológico. Chicos, vea, 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 la verdad me encantó, espere, espere un minuto, un segundito. Bueno, acá, Silvia, ¿cómo te va? Acá, ¿quién vive acá? No le vamos a decir quién vive, enfocame ahí, Diego, en la puertita. Fíjate, Silvia le va a abrir la puerta a un amigo. Fíjense, a mí me encantó, y le dije, por favor, si lo podés meter de nuevo, y Silvia lo ha hecho, con lo cual le vamos a agradecerle, porque se van a sorprender. A ver, Johnny, vamos a hablar con Johnny. A ver, adiviné, hacete un enigmático. Mirá, mirá. No, ahí va. Ah, más lindo. No voy a hacer ningún chiste al respecto. No, vamos. Nada. Mirá, justo faltó bilota. Me encanta. ¡Hola, Johnny! Cuando no estaba, ¿eh? ¡Hola, Johnny! ¿Cómo estás? Está igual. ¿No das besitos? ¡Qué lindo! No sean así. ¡Madre, prácticamente! ¡Ay, los amo! ¡Más lindo! ¡Los amo! ¿Qué le vas a dar, Silvia? Bueno, en este momento ya... Mirá. ¿Qué estás comiendo, Silvia? En este momento estás comiendo todo lo que es fruta. Manzana. ¿Qué edad tienes, Johnny? 54 años. 54 años. Te faltan 11 para jubilarte, Johnny. ¡Ay, mi vida! ¡Ay, mi vida! Fabi, perdón, pero si hay gente que se suma, ¿nos recordás por qué está clausurado el zoológico? ¿Cuál es el problema que tiene? Digo, que un día como hoy, feriado, un fin como hoy hubiese sido, es un lugar de mucha atracción. ¿Qué pasó? ¿Cómo le va? Desde, hay actas judiciales del 2013. Ok. Esto también es a raíz de la denuncia de los vecinos, a raíz de la denuncia de los vecinos por supuesto maltrato, por cómo tenían los animales, por eso... Claro. Por eso es que empieza la investigación del zoológico para reabrirlo. Claro, perdóname, Diego, pero no es una cuestión personal entre el viceministro y el dueño del zoológico. Esa es una apreciación de Diego al margen. Claro, bueno. Pero, digo, sería bueno conocer la denuncia oficial de los vecinos por maltrato, porque no estaban en las condiciones, y porque a nivel mundial se van cerrando los zoológicos. Pero se hace algo con esos animales. Mirá lo que es esto. Mirá lo que es, Silvia. Sí, es contenta, mirá. Mirá lo que es esto. Está contenta. ¿Cómo se lleva con el dedito? Es contento. Ay, no. Bueno, vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 Xoño. Mirá, mirá. ¡Ay! Ah, mirá, mirá el amigo. Ah, mirá el amigo. Bueno. Bueno, bueno. Chicos, chicos. Y bueno, Fabi, ¿qué querés? Ahora. Estamos todos. ¡Diego! Vos nos decías, no sé si vos o Silvia, que tenías 54 años. Perdón mi ignorancia, supina sobre el tema. ¿Cuánto vive un gorila, un orangután, un mono? ¿Un chimpancé? ¿Es un chimpancé? Sí, puede vivir entre 60 y 70 años. Este es un chimpancé rescatado de los circos, que cuando los circos dejaron de trabajar con animales, llegó acá. Se levantó contento hoy. Sí. No, es que extraña a la gente. En el 2009, 2010. Y como verán, él no tiene dientes, porque en el circo le habían arrancado todos los dientes. Por eso comen alimentos procesados, que están las dos cuidadoras, tanto Silvia como la otra chica, que son los que están siempre con ellos, están con alimentos procesados. Diego y Fabi, lo que estamos tratando de hacer como la producción es de comunicarnos justamente con el viceministro para volver a ver qué pasa, que no pasa nada. Porque en el mientras tanto estos animales tienen que comer, tienen que mantenerse. En un día como hoy se nos ocurrió hacer esta nota justamente de un feriado. Podría estar los chicos de visita a estos animales tener una mejor calidad de vida, que no se ve que estén mal, pero en algún momento se va a terminar por los costos que esto tiene. Vamos a volver en otro momento, Fabi. Seguimos atentos, estamos tratando de ubicarlos. Dale, cómonos. Y a ver si logramos algo desde este programa de televisión, es la tercera vez que vamos. La primera vez no nos dejaron ingresar, después pudimos contar la realidad del zoológico clausurado. Y hoy, desde adentro, demostramos lo que esto podría llegar a ser y no es. Y que no pasa nada. Sigue pasando el tiempo y no pasa nada. Nos metemos en el debate sobre la educación pública, ¿te parece? Nos metemos en el debate, si te parece, Pame, porque bueno, es uno de los temas clave de la campaña de Javier Milay, que ha promovido o promueve un cambio bastante importante en lo que tiene que ver con la educación pública en la Argentina. Él habla de instaurar un sistema de vouchers. Le confieso algo, me lo explicaron muchas veces. Sigo sin entenderlo, pero debe ser un tema mío, porque todo el mundo habla de los vouchers y me encantaría que me lo cuenten bien de qué se trata. Para eso está Iñaki acá, representante de la Junta. Pero vamos a ir a un informe primero, para meternos de lleno en el tema. Mirá. Javier Milay viene con el plan Motosierra. Hablaron del CONICET, hablan de recorte en ministerio. El que viene a estudiar acá, ¿les cobras? Sí, obvio. ¿Les cobras? Pero en realidad, ¿sabes qué? Vos le podés cobrar a todos. ¿Cómo le cobras? Y lo que vos le das es un voucher, y vos decís, ¿a quién le das el voucher? Vos podés aracelar todo el sistema. Cuando yo era pibe, tuve el privilegio de ir al colegio, a la escuela, porque era gratis, era pública. Si no, yo no podría haber ido al colegio, porque no tenía las herramientas, no tenía la guita para agarpar mi educación, ni yo ni mis viejos, ¿te imaginarás? ¿Qué representaciones les parecen a ustedes sociales que hay acerca de la educación pública? Sigue siendo sinónimo del bien común, de lo gratuito y de una visión donde el Estado tiene una palabra central en la definición de qué es la educación y qué queremos para el futuro. Lo que dice Milay sobre el Ministerio de Educación, que lo va a eliminar según él si llega al poder, porque es adoctrinamiento. Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación, algo bien del sector privado. Nada bueno salió del sector público. ¡Afuera! Ministerio de Educación, adoctrinamiento. ¡Afuera! La ESI, por supuesto, que adoctrina. ¿Cómo? Va a las escuelas y empieza a plantear temas que los chicos no tienen que poder estar. ¿Un liberalismo que está en contra de la libertad de las personas a tener información sexual? ¿Son liberalismo...? No, no, ¿cómo no? ¿Cómo no está en contra de la información sexual? ¿Vos te manifestaste muy en contra de la ESI? No, no, no. Fomento la pornografía. ¿Sí? ¿Eso te parece que está en contra de...? ¿Qué cosa? A los chicos les digo, chicos, miren pornografía. O sea, te lo tiro del otro lado. Eso no es educación sexual. No, no, lo que te quiero decir es, cuando vayan a por la educación pública y los pibes se planten, porque es lo que hacen los pibes, digo, en respuesta a las malas políticas educativas... ¿Qué serías se levanten? Toman los colegios, tienen que salir a marchar, tienen que salir a defender sus derechos. Cuando hagan eso, ¿qué es lo que va a hacer Milay siendo presidente en ese caso, no? Primero que nada, creo que hay que poner prioridades en la educación argentina. Después hablamos si voucher, si voucher no. Cuando dicen, basta de universidades públicas, vamos a un sistema de universidades con voucher. Lo que tiene que saber cada papá y cada mamá que manda a su hijo a la universidad es que le va a costar tres palos por año. Tiene que ser un sistema que promueva la competencia. No le das la plata a la gente para que elija dónde quiere estudiar. La educación debería ser privada. La educación debería ser privada. ¿La policía debería ser privada? Sí. ¿Todo privado debería ser? Sí. ¿En dónde estudia? Acá en la Universidad Tecnológica. ¿Es privada, verdad? No, es pública. Justamente, tengo esa contradicción de que es pública. La mejor educación que se brinda y que yo puedo acceder estando acá en Córdoba está en la universidad pública. Bueno, nuestro informe bastante completo, pero tenemos que analizar varios ejes. Digo, ¿de qué se trata? ¿Qué es lo que estamos debatiendo con este sistema de voucher? ¿Un libre mercado? Sí. A ver, lo que dice mi ley es, en vez de que yo financie a los colegios, en vez de hacer la transferencia directa del Ministerio de Educación al sistema educativo, divido esa plata por la cantidad de estudiantes y que cada estudiante con ese dinero decida dónde va a ir a estudiar. Pero se lo da a las familias. A mí me sigue pareciendo difícil de implementar. A mí también. A ver, Iñaki, gracias por venir. Iñaki estuvo anoche en Intratables, igual que Candelaria. Les agradezco el haber venido a este programa. Bueno, seguro que las reformas que nosotros queremos implementar son en muchos casos bastante difíciles, pero no dejan de ser un desafío que nosotros estamos dispuestos a tomar. Por supuesto, para cambiar el rumbo de la Argentina. Pero contame, Iñaki, fácil. Fácil. Sí, recién lo explicó tremendamente, o sea, digo, es una cuenta matemática, hay un presupuesto destinado para educación que es del 5% del PBI, no es algo que se pueda decidir si se toca o no, si se reduce o se amplía, es una ley, con lo cual sería el mismo presupuesto, nosotros entendemos reciben las escuelas, lo dividimos por los alumnos que hay, y nosotros le damos la posibilidad a las escuelas públicas, y las privadas ya están aranceladas, de poner un arancel, que después, por supuesto, los alumnos elegirán si pagaron o no con ese voucher. Pero, ¿y aquí? El costo para el alumno sigue siendo cero. Ok. Eso es necesario que se entienda. Y, rápido, un segundo. Me gusta, me gusta mucho que debatamos las propuestas de mi ley, porque, bueno, la educación, creo que estamos todos de acuerdo, que merecemos rediscutir la educación, pero también me parece menester aclarar que, gracias a Dios, estamos debatiendo las propuestas de un candidato. Hay dos fuerzas que sacaron 30 puntos también, de las cuales no conocemos ninguna propuesta, pero ninguna en materia de educación. Y aquí yo quiero seguir con este tema, porque, obviamente, nos invita a debatir, y claramente hay que dar un debate fuerte sobre la educación. Edificios caídos, sueldos de los docentes miserables, hay que dar un debate serio. Y formación docente también. También la formación. A los docentes no les gusta poner este tema. Formación docente también. Formación docente también, y el tema de los paros, que es lo que ha hecho que muchos chicos, las familias raspen la olla y traten de mandarlo aunque sea a la escuela parroquial donde no hay tanto par. Porque la escuela no deja de ser, además de un lugar donde los chicos tienen que ir a aprender para formarse, un lugar de contención. Quiero saber qué pasaría con esas escuelas. Las familias sigo sin lograr entender. Boucher. La familia elige a donde quiere... Digo, porque es como un ideal, estamos muy lejos. Es como una tarjeta sube. Digamos, vos la tarjeta sube, vos la cargas y para lo único que la podés utilizar es para transportarte. Elegís el colegio, elegís la institución. Exactamente. Y a vos lo que se te da... Y esas instituciones no elegidas... No, es que justamente eso es lo que nosotros creemos que es tremendamente positivo del modelo. Que cuando uno da un servicio y ese servicio, por ese servicio recibe siempre la misma cantidad de dinero, lo dé de forma excelente o lo dé de una forma tremendamente mediocre, se termina dándose una situación en la cual es lo mismo justamente esforzarse un montón o no hacer nada. Con lo cual creemos que si fuera una cuestión de que los alumnos decidieran, lograríamos poner a competir a las escuelas y eso terminaría beneficiando pura y inclusivamente a los alumnos. ¿Iñatelaria? Hay una cuestión que a mí no me queda muy clara. Me cuesta... A ver, entiendo que lo que quieren es darle el dinero a la gente y dejar de subsidiar a la empresa y dar ese subsidio directamente al consumidor, cosa que no se ha hecho. Vos pusiste el ejemplo del transporte también recién, y yo lo pensaba también, no se pudo hacer todavía en el transporte porque no le pusimos la plata a la gente y si la sacamos a las empresas de transporte, que sería mucho más fácil que hacerlo en materia de educación, habría que ver lo complejo que va a ser en materia de educación porque intervienen. Las provincias que reciben las transferencias porque están transferidas... No recibirían... Claro, hoy hay todo un sistema nacional pero que está derivado en el caso de la escuela primaria y secundaria a las provincias y después las universidades que tienen cierta autonomía. Pero a mí, lo que ponele que se armara un sistema que se pudiera hacer esto, ¿quién va a controlar? Si va a desaparecer el Ministerio de Educación, ¿quién va a controlar la calidad de los contenidos, los programas académicos, que las escuelas... Porque aparte, está propuesto en la plataforma de mi ley que haya un nuevo sistema de evaluaciones, que cada colegio decida cómo evaluar. Y eso fomente la competencia entre las escuelas. ¿No va a haber unificado un sistema de evaluaciones a nivel nacional como hoy? Es cierto lo que vos decís, que aquí, y es lo que te quería preguntar Iñaki, no se pone el foco en la calidad de la educación. Ahora entendemos el tema del financiamiento, entendemos el tema que funciona así. Ahora, ¿a dónde está el valor agregado en la calidad de la educación que esto genera? Porque además también yo quiero agregar algunos datos. Este es un sistema que ya existe en Chile, en Suecia, Nueva Zelanda, creo que también tenía algunos estados con esta implementación, igual que Estados Unidos. No ha sido un resultado exitoso en todos los casos. De hecho, lo que generó fue mucha segmentación en la educación, porque es lo que vos decías, aquellas escuelas que, por ejemplo, están alejadas o están en lugares quizás más pobres, vamos a hablar como tenemos que hablar, que no compiten porque esto es una competencia entre instituciones que dicen, bueno, yo voy a hacer la mejora. Es que escuelas rurales, completas y olvidadas. Tenemos una tribuna muy completa, por eso les voy a pedir que pasen por favor los micrófonos. Digo, alguno de los docentes que nos acompañan, o Juan Cruz, que es docente universitario, o María Soledad, de la Escuela Pública, no sé, Renata, vicedirectora. Digo, me parece que es muy importante escuchar a los docentes hoy. Primero quisiera empezar diciendo que la propuesta plasma un desconocimiento de cómo funciona la educación en la Argentina. ¿Por qué, Juan Cruz? Porque la educación en el nivel primario y secundario no depende del Estado Nacional, son las provincias las que se encargan de eso. Con lo cual, este sistema de vouchers requeriría una reforma constitucional que le otorgara y que le devolviera el carácter a las escuelas que sean manejadas por el Estado Nacional. En segundo lugar, esta propuesta cobró fuerza en los años 80 y 90, pero luego los organismos internacionales como la OCDE, la UNICEF, lo criticaron. Señalaron que era un sistema que no promovía mejoras en la calidad educativa. Y además, otra cuestión a señalar es que no podemos dejar... ¿Pero qué es lo más complicado desde tu lugar de docente decir si esto sería malo o bueno, según tu mirada? Porque qué, que está fuera de la Constitución, es como que lo hemos analizado varias de las propuestas, pero hoy el punto es otro. Desde tu mirada como docente, ¿qué crees que puede ser este...? Es un sistema que termina contribuyendo, como señalaban, a la segregación, porque las escuelas que pierden el financiamiento estatal terminan cerrando y aquellos que reciben ese voucher no pueden pagar la educación privada, porque esas escuelas solicitan un copago que no es cubierto por todo el voucher. Digo, me parece bien. Sí, en primer lugar nosotros lo planteamos, porque es muy importante que lo entendamos, entendemos que las primeras reformas son en materia económica los primeros dos años, que después en el Ministerio de Capital Humano, porque también se genera un círculo de desinformación, decir no está más el nombre Ministerio de Educación, listo, el gobierno no va... No, no, está absorbido por la órbita del Ministerio de Capital Humano, es nomás una manera distinta de cambiar las cosas. Nosotros entendemos que si formamos un superministerio en el cual tengamos adentro salud, en el cual tengamos adentro educación, en el cual tengamos adentro niñez y tengamos adentro familia... ¿Quién lo maneja ese superministerio? La ministra va a ser la licenciada Sandra Petavello. Ahora diría, ¿por qué ustedes plantean subsidiar a gente que no lo necesita? Porque vos me decís, yo voy a dividir la plata, es como los subsidios a la energía que dio el kirchnerismo para toda la región de Lamba igual. Hoy hay gente que manda a colegio privado y paga 100 mil pesos de cuota, que no necesita que el Estado le dé además plata para que en vez de pagar 100 mil, pague 60. Nosotros entendemos que tiene que haber una igualdad ante la ley que se tiene que respetar, y así como una escuela pública nunca le rechazaría la entrada a una persona que puede pagar una matrícula privada, nosotros entendemos que tenemos que darle el subsidio o el voucher a... A todos por igual. A quien no lo necesite. Lo mismo una persona que gana 50 mil. Estamos hablando de educación. No, está bien, pero lo mismo... Hoy va a estar dando lo mismo. Pero es la inversión del Estado que gana 150 mil pesos por mes, que gana un millón y medio. Fomentar la desigualdad es eso. No, no es fomentar la desigualdad porque lo tenemos que entender desde otra óptica. No es yo le estoy dando al padre, es yo estoy invirtiendo en cada chico de mi patria lo mismo en materia de educación. No me importa la realidad en la que haya salido, sino que estoy tratando de... Ya sabemos que no importa la realidad. El modelo promueve la competencia. Pasemos a otro docente. ¿Puede ser Juan Cruz? Promueve la educación como una competencia en lugar de entenderlo como un derecho. La educación es un derecho fundamental y el Estado lo tiene que garantizar como tal. Tiene que promover una mejora en la calidad. ¿Para mi ley es un derecho la educación? Sí, me parece que no es derecho capaz para Sergio Massa, para Patricia Borges. No, no, para mi ley lo es. Pero pasa que estamos en campaña electoral. Yo necesito que nosotros entendamos que podrá no ser la mejor propuesta, pero es la única. Nos echaron de la prueba PISA por ofrecer los resultados. Necesitamos dar una respuesta a nuestros pibes. ¿María Soledad? Podríamos escuchar a la maestra de primaria. María Soledad. Ah, la de primaria. Ella debe tener otra realidad, supongo, ¿no? Sí, totalmente. Ahí me parece que hay varias cosas interesantes para charlar. La primera es cómo genera esta desigualdad, ¿no? Hoy tenemos una realidad en nuestras aulas que es que esa desigualdad existe. Que no todos los chicos y chicas llegan en las mismas condiciones. ¿En qué colegio estás vos? Yo estoy en la escuela 11 del distrito 14 en Guarnes, donde están... ¿Que arreglan los autos? Sí. Bueno, por ahí... ¿Y te llegan chicos que hay que darles primero el desayuno? Porque si no, no podían aprender. Por supuesto. Y hay prioridades. Y no solamente el tema alimenticio, sino hoy el gran problema en la educación es la salud mental y la falta de acceso a la salud mental. Nosotros hoy nos encontramos con chicos que atravesaron la pandemia de formas muy disímiles, que atravesaron situaciones sumamente graves, quienes convivieron 24-7 con violencia, con abusos, que muchas de esas cosas son por la ESI, ¿no? Nosotros nos enteramos y en eso me parece hacer un minutito... Digo... Renata, vos te enterás gracias a la educación sexual. Exactamente. Es decir, nosotras habilitamos la palabra desde lo que es la educación sexual integral para poner en discusión estas cuestiones, ¿no? Poder discutir que no está bien recibir golpes, poder discutir que no están bien los abusos y poder discutir a quién hay que pedirle ayuda. Un espacio para poder hablar y poder escuchar, ¿no? Tal cual. Naturalizar ese micromundo de terror que muchos chicos tienen en sus casas. ¿Candelaria? Sí, justamente eso. Quería preguntarle, asumarlo a Iñaki el debate después de que vos termines de hablar, porque hasta donde yo comprendí de la plataforma y de los dichos de Javier Milei, él lo que quiere es eliminar por completo la ESI. No sé si planean reemplazarla por algún otro tipo de apertura al debate sobre la educación sexual de los chicos, pero como está diciendo la docente, parece algo fundamental. Sí, no nos hallamos del tema. Es un debate que ahora vamos a seguir sobre la ESI, que es importante. Me decías vos, desde tu lugar de docente, ¿qué es lo que ves? ¿Qué crees que podría llegar a pasar? Bueno, justamente, profundizar la desigualdad, yo creo que es un sector que se queda fuera directamente. Ahora, perdóname, déjame ser abogado del diablo. Y yo te diría, ¿sabés qué? Mi chico va a tu colegio. Y a mí, Iñaki, que va a tener el Ministerio de Economía, me va a dar plata para que yo elija el colegio. ¿Y sabés qué? Hay un colegio que yo ahora voy a poder pagar que me queda a 10 cuadras de que estás vos y no tiene paros. Y yo veo que ahí aprenden un poco más. ¿Cómo harías vos para competir en esa circunstancia y decir, yo te voy a dar la misma educación sin paros y la calidad de la educación pública? Bueno, primero, el tema de los paros es una discusión. Digo, se han perdido más días en la ciudad de Buenos Aires, que es donde yo trabajo y conozco, por cuestiones edilicias, que por paros. Nosotros estamos en una ciudad que lleva... Llevamos, perdóname, llevamos casi 20 paros. Docente, a un paro, me acuerdo que... 16 años que se sube. Se han hecho paros por cuestiones que no tenían que ver con la educación. Renata, y las condiciones edilicias están. Ahora lo del paro es una decisión política de joderle la vida a los chicos. Sí, son distintas posiciones. Digo, ahí hay algo clave que tiene que ver con las distintas miradas de cómo pedir una mejor condición. O sea, muchos de los paros también son por... Los últimos paros fueron por las situaciones de ratas, por ejemplo. Pero más allá de eso, e insisto, cuando las condiciones están dadas y no hay por qué reclamar, esa discusión queda nula. Creo que un poco, sí, nosotros discutimos cosas que el mundo ya solucionó. El tema de los salarios de los docentes, de los policías, de la gente al servicio, de la comunidad, y esta cuestión de obras en educación o invertir en preparación para los docentes y no dudar que tienen que cobrar un buen salario. No, no, no. Venimos como de años arrastrando esto que... Ha habido paros que tenían que ver con una represión en Neuquén. Los últimos... Vayan a Neuquén, pero perdón, hay algo que yo no entiendo. Bueno, por ejemplo, los últimos paros fueron pidiendo la capacitación en servicio. Porque en Ciudad de Buenos Aires se sacó la capacitación en servicio, que fue algo que durante mucho tiempo los docentes y las docentes pedimos. Se sacó y fueron los últimos paros por eso. ¿Ustedes qué proponen hacer con los paros, por ejemplo? Nosotros planeamos que los docentes de mínima tengan una situación de previsibilidad económica, no sean víctimas de la inflación y tanto y en cuanto puedan tener un salario digno. Justamente las partidas que nosotros queremos recortar, que son las de gasto político, son para poder tener un espacio muchísimo más amplio para poder retribuir a quienes entendemos son pilares de la sociedad, que son los docentes, son enfermeros, son médicos, son bomberos, son policías. Yo no escuché a Milay diciendo subo y le subo a los docentes públicos tanto el dinero. No, hay un montón de... Le voy a dar 50% de aumento para que puedan brindar mejor educación, hay un montón de cosas que puede no haber dicho públicamente, pero sin duda es el que más propuestas ha presentado creo que por escándalo. Ahora, Ineaki... La verdad que sí, eso también me parece muy rescatable, nos invita a profundizar y eso me parece saludable. El único. Carlos. Ineaki, yo te quería preguntar, pero no me queda claro, perdóname que no lo comprenda, pero por ejemplo con respecto a la ciudad de Buenos Aires, que tiene su propio presupuesto para educación, el tema de los vouchers, el sistema de los vouchers, ¿también se va a consolidar o es nada más a nivel nacional? A priori lo que nosotros estamos tratando es de poner, e incluso entendemos que la Argentina es un país difícil y que algunas de las propuestas que tenemos pueden no ser las mejores y pueden evolucionar en un eventual gobierno, pero lo que nosotros tratamos es en la órbita nacional, que es, bueno, yo vengo a representar a Javier Milei, candidato a presidente de Ciro Orbita Nacional, de imponer este sistema o de proponer este sistema porque entendemos que va a traer una mejora para alumnos... Pero entonces, pero vas a ver, quiere decir que Buenos Aires en principio no entraría con este sistema. No entraría por lo que dijeron recién los chicos y es más, nosotros cuando empezamos hablamos de universidades, no de colegios. Claro. Entonces no entraría en la educación primaria y secundaria. Es que no podemos imponer un modelo y ponerlo en todas las provincias al mismo tiempo. Nosotros entendemos que somos seres humanos, venimos con una buena intención de mejorar las cosas, entendemos que las cosas están mal, hay 600 mil pibes desde que la pandemia no volvieron al colegio, las pruebas PISA nos echaron por falsiar resultados. Me parece que tenemos que rediscutir la educación y en esa rediscusión nosotros entendemos que esta es una propuesta muy positiva y que vamos a llevar a cabo en el ámbito. Pero eso es no conocer la realidad en profundidad. Es que yo creo que eso también es falso. Porque la palabra significa ir al... Pero el 30% de los argentinos nos acompañaron el domingo y habían escuchado nuestras propuestas. Me parece que llega un punto en el que me parece un poco... Por eso el debate es muy bueno para que la gente vaya con información a votar. No, estoy de acuerdo porque también ha pasado en los pasos anteriores que era echar al que está. El voto por el enojo, el voto también es parte de nuestra realidad. Pero eso también es subestimar el voto, ¿no? Sí, también. Vamos a ver una mujer que es... A ver, porque estamos hablando de la educación y cómo las maestras pueden... La palabra adoctrinar es algo que también lo propone Javier Milei. Sí, la falta de tolerancia y el respeto, sobre todo por los resultados en las elecciones, nada más sano que vivir en democracia. Esto pasó en Córdoba con una docente que estaba frente a una clase muy enojada de ella. Fue suspendida, quiero decirlo desde entrada, pero esto es lo que hacía en una clase luego del domingo de elecciones. A ver. ¿Saben qué? Bueno, ahí se merece un gobierno como el de Milei que le salga todos los derechos. Y van a tener que salir en la calle a pelear nuevamente por tener todo lo que perdieron por el pinoctubos. Tienen estas cosas gratis y dan consentados que es su santa obligación tenerlas. Dan consentados que todos nosotros tenemos que aguantarlos. Hagan lo que hagan. Bueno, esta docente, por ejemplo... Estrachadísima, totalmente en desacuerdo, fue separada de su cargo y se entiende que se va a hacer un sumario interno también. ¿Candilaria? No, yo quería escuchar un poco que nos contara la docente, siguiendo la línea, las docentes de las escuelas primarias y secundarias, cómo imaginan que podría ser la educación si este sistema de los vouchers se llegara a implementar. Ya lo escuchamos, Ñeque, que en principio sería para las universidades, pero esto de la competencia, no los pone en un lugar casi de docentes y expertos en marketing para tratar de posicionar a su escuela que compita con otra. Es muy raro esa posición. Es como una tarea extra que van a tener los docentes de ponerse creativos a ver cómo hago para que mi escuela sea más atractiva y los chicos vengan. Bueno, yo creo que con este modelo que presenta mi ley, la brecha de desigualdad va a ser muchísimo más grande para los pibes y las pibas que tenemos. ¿Por qué? Por esto que vos decís. O sea, y ya pasa porque hoy pueden elegir si ir a una escuela privada o ir a una escuela pública. Ya existe la posibilidad de elegir qué tipo de educación quiere cada uno para su hijo y su hija. Yo no me quiero ir del tema anterior, perdón, porque realmente indigna que una docente que tiene que enseñar maltrata e insulte a un alumno por estar en absoluto desacuerdo con la elección. Lo que hizo la docente, Pame, es la mejor campaña política para mi ley. Por supuesto. La mejor, porque la gente ve eso y dice, ah, bueno, que venga mi ley. Por supuesto. Y ahí les pregunto a las docentes, ¿qué pasa cuando se quiere abrir un debate que los chicos necesitan conocer? El debate que estamos dando hoy en un día donde los chicos pueden estar en su casa para tener información, digo, este debate se tiene que dar en el aula respetando la opinión de cada uno de los alumnos. Por supuesto, fomentando la democracia, ¿no? Hay algo que nosotros venimos también pidiendo hace rato que es la pareja pedagógica, que es esto de que estar una sola persona en el aula ya resulta inservible prácticamente, ¿no? ¿Por qué? Primero, porque hay una falta de posibilidad de sumar distintas opiniones, de enriquecer lo que se está dando. ¿Pero por qué? Si hay 25 alumnos o más. Y bueno, y segundo, por las necesidades que hoy tienen los chicos y las chicas, ¿no? No es lo que cuando nosotros íbamos que todos hacíamos lo mismo, hoy tenemos en las aulas una diversidad amplia y no siempre se llega a poder trabajar atendiendo cada una de esas diversidades. Y en ese sentido también el poder trabajar en pareja pedagógica permite, por ejemplo, que si alguien tiene un EPSA abrupto o tiene una situación, no voy a hablar sobre la docente, pero digo, claramente ninguno de nosotros va a estar de acuerdo con lo que pasó, pero podría haber otro adulto que intervenga, que facilite la palabra. El debate se tiene que dar entre chicos que ya van a votar, que tienen conocimiento, tienen discernimiento. A ver, te quiero escuchar. Sí, algo que venía pensando también, que tiene que ver con el modelo que proponen, que es lo que mencionaba también antes Iñaki, porque la educación en la Argentina es lo que hablamos siempre, que es un derecho, que es algo común, que está establecido en la Constitución. Me parece que si queremos discutir un Estado más eficiente, un Estado que pueda justamente abordar estos problemas, trabajarlos, la respuesta no es hacer un recorte que es lo que él está proponiendo en realidad, porque lo que están diciendo, que dicen que incluyen a las docentes que quieren que tengan salarios dignos, etcétera, no está en la plataforma electoral de Emilei y no está en los dichos de Emilei. Y de hecho, creo que nos llamó la atención a escucharlo, porque son cosas que no está repitiendo. Digamos las cosas como son, porque el sistema de voucher que ellos proponen, que se implementó en otros países, no hay ningún examen serio que demuestre que mejora la calidad de la educación. Y en las redes sociales para leer al público de Desayuno Americano que nos escriba, tenemos así, Enaú, ¿me contás? Sí, educación pública versus privada, Emilei propone un sistema de voucher para arancelar la educación, estás a favor o en contra, te leemos. No, te leemos igual, porque en realidad no es estar a favor o en contra, no es tan simple como estar a favor o en contra. Es un poco también ver cuánto sabemos de las propuestas, porque está buen Niñaki que lo que él dice es nosotros fuimos los únicos que presentamos propuestas, pero están como ahí medio inconclusas, queremos conocer, por eso creo que también nos centramos en Javier Emilei que es al menos novedoso lo que plantea y de eso yo le quería preguntar un poco a los docentes, porque evidentemente hay un ruido entre el Estado y ustedes, digo, entre la situación de muchas escuelas, de los salarios de ustedes, ¿a dónde está el problema, digamos? ¿No es la educación argentina hoy algo así fabuloso como funciona? Más allá de la calidad, ¿dónde está el ruido? ¿Dónde está el problema? Primero quisiera que, me gustaría que respondiera cuál sería el valor de ese voucher que daría el Estado para las familias, porque no lo han dicho, es fácil leer un libro de Friedman y decir este es el mejor modelo y no especificar cómo se implementaría esa política. Ni te puedo explicar lo fácil que es venir a criticar a una persona que está proponiendo algo sin criticar nada y sin identificarte partidariamente. Debe ser tremendamente, pero tremendamente sencillo. Yo soy Juan Cruz Acevedo y apoyo al gobierno de Sergio Massa a la candidatura. No, me muero. O sea, del 750% a los dólares 750, inflación del 120%, 45% pobreza, 63% de pies que no comen en el conurbano. A ese gobierno no te podés preocupar por la desigualdad, entonces, padre, porque la brecha como ustedes la han ensanchado, no ha habido gobierno. Y ustedes ensancharían esa brecha porque ya bastantes problemas tiene la gente como para tener que preocuparse por pagar la educación. Yo conozco un montón de familias de docentes, alumnos míos que son primera generación. Con el modelo que ustedes proponen, esos hijos de familias, de obreros, nunca llegarían a la universidad. Para ustedes la educación es un privilegio, si los pibes ahora están saliendo a laburar porque no tienen para comer, no pueden ir al colegio porque tienen que salir a laburar. Y bueno, la van a empeorar. Ustedes que son gobierno ahora la van a resolver. Mirá, contestándole, la verdad que hablar de un... No voy a para nada escapar a la pregunta. Es el presupuesto que tenga educación en ese momento y por qué digo en ese momento. Estamos en un país en el que este mes va a haber 14% de inflación, gracias al señor candidato a presidente del espacio que viene a representar este caballero. Entonces, hablar de números hoy, voy a decir 7.000, 8.000, 40.000 pesos hoy, en un mes va a quedar corto. Entonces, el día que asumamos el presupuesto que tenga educación quede vuelta, no se puede recortar. Mi ley no decide el presupuesto para educación, no lo deciden ustedes y no lo decido yo. Está estipulado por ley, con lo cual nadie decide cuánto se destina educación. Es una ley y hay que cumplirla. Nosotros vamos a dividir por la cantidad de personas que forman parte del sistema educativo ese número. Por ley, digo, la Constitución establece todo lo que hoy propone en contra Javier Milero. No, no, nosotros no unimos a cambiar la Constitución, eso no es real. Y yo disculpo, ¿cómo van a modificar entonces que las provincias son las que manejan, por ejemplo, la educación? Él recién mencionó al principio del programa que eso se daba en el ámbito de los colegios, si mal no recuerdo, dijiste eso. Las universidades nacionales no dependen de la órbita de los gobiernos provinciales. Y ni hablar, por ejemplo, a lo que se dijo anteriormente es que si hoy en día se tuviera que pagar, por ejemplo, la Universidad de San Juan, serían 2 millones por año por estudiante. Entonces, la persona que no lo puede pagar, la persona que no puede acceder a este mercado, la persona que no cuenta con la condición de socio de un coche en mi casa. Me dejás completar. Pero yo no te puedo dejar mentir, sí te puedo escuchar y puedo escuchar que no está de acuerdo conmigo. Pero si recién decís que no van a poder acceder, cuando estoy diciendo que le vamos a dar nosotros la plata. Si hablamos de lo que significa un recorte, si hablamos de arancelar, hay sectores que quedan fuera del arancelamiento. Vamos de vuelta, no se puede recortar. La respuesta, a ver, algo que retomo previo, perdón. La respuesta, me parece para trabajar al Estado es una expansión, trabajar en inversión, en los salarios, no un recorte, no decir algo, me parece que hay cosas que van más allá de lo que se puede llegar a debatir en una campaña, esto más allá de que, obvio, cada una de las propuestas las puede presentar y todo, que tienen que ver, por ejemplo, con la educación pública que tenemos en nuestro país, la democracia. Hay cosas que son bien común, que la sociedad argentina las tiene instaladas y están absolutamente aceptadas, que venir a discutirlas, venir a decir, ah, si es fácil venir a decir, ah, hagamos esto, hagamos esto, hagamos lo otro para... Pero hablás de democracia y no respetás la voluntad popular, no respetás el resultado del domingo pasado, en el cual el 30% de los argentinos, 7.116.000 personas nos acompañaron en nuestro proyecto político. Fue una primaria, ¿no? Fue una primaria, no fue algo de los argentinos. Fue una paso y además tiene valor la primaria. Fue una que revisaron los argentinos. en las generales. No, está clarísimo, pero por ahora puedo hablar de lo que pasó, no de lo que va a pasar. No, 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 pero hay una representación que no está en ustedes. Y la realidad es que el proyecto de Unión por la Patria y de Juntos por el Cambio en su conjunto... Lo que pasa, Iñaki, hay algo raro, porque vos me decís, yo quiero cambiar la universidad que debe ser de las pocas cosas que en la Argentina funcionan bien. De hecho, cuando vos vas a ver los rankings de las universidades latinoamericanas, la única que rankea de la Argentina... Es la UBA. Es la UBA, es una de las privadas. Y está clarísimo, y te digo... Y entonces, ¿para qué vas a cambiar algo que funciona? No, porque entendemos que podría funcionar mucho mejor. Trabajame abajo, trabajame en la educación primaria, en la educación secundaria, donde tenés a los chicos el 40% que salen sin saber leer, comprender lo que están leyendo ni sabiendo hacer operaciones más. Es que está clarísimo, pero vamos... No me cambien lo que funciona. No, no, es que está clarísimo, pero... ¿Vos dónde estudiaste? Quizás estudiaste en la UBA también. Yo estoy estudiando en la UBA, estoy estudiando en la privada. ¿Para qué la quiere cambiar? Pero primero, la realidad de la Universidad de Buenos Aires, volvemos de vuelta al portenismo, la realidad de la Universidad de Buenos Aires no es la realidad de la Universidad del NOA, no es la realidad de la Universidad Nacional de Rosario, no son todas las mismas realidades, no es que porque yo vivo en microcentro, me manejo en la órbita, voy 9 de julio y me estiro hasta la libertadora y la UBA funciona bien, yo acá me quedo. Pero Iñaki, ¿sabés qué? Es interesante saber en qué va a mejorar la calidad de la educación, porque también lo que ustedes ponen en foco es en la calidad de la educación en Argentina, en que no funciona el sistema, como que no se entiende, como dice Gustavo, si en las universidades funciona, si hoy las universidades nacionales funcionan y hay calidad en la educación, ¿por qué la van a modificar? ¿Cuál es el objetivo? Digo, pues si no suena muy a comercio, mercado, demanda, no lo entiendo, perdón, Es eso, y lo entendemos como algo positivo eso nosotros, nosotros entendemos que la oferta y la demanda ajustándose a sí mismas terminan trayendo un beneficio para el usuario siempre. Pero estamos hablando de un derecho que hoy es un derecho nuestro. Pero yo necesito que hablemos... Digo, si vos me hablas de oferta y demanda, yo pienso en este 40% que dijiste de pobres que hay, que van a poder acceder a lo que puedan, digamos, a lo que con suerte... Yo vuelvo a explicar que no vamos a dejar sin universidad a nadie, y ustedes vuelven a repetir que nosotros vamos a recortar, y yo te vuelvo a decir que nadie se va a creer sin educación porque es el mismo presupuesto y no lo vamos a tocar, y ustedes vuelven a decir que nosotros vamos a recortar, se hace tremendamente imposible la conversación. Perdón, Tremendamente imposible. Es la intolerancia, Iñaki, porque Javier Miley... No se me ocurre a mí, Javier Miley dijo, la educación no es un derecho, no es un derecho, no lo ve como un derecho. Y para vos sí, bueno, te felicito, Iñaki, te respeto. Esa es la diferencia también que se nos ha hecho creer que los espacios políticos tienen que tener, primero, mirá, te lo pongo tan sencillo como esto, en la ley de aborto, la mitad del bloque de Juntos por el Cambio votó a favor, la mitad en contra, y lo mismo para con el peronismo. Con lo cual, no termino de entender por qué yo no puedo tener ideas distintas, o sea, yo haría esto de una manera distinta. Que yo acompañe un candidato, y que yo acompañe a un amigo, porque es un amigo, porque estoy de acuerdo en el 99% de las cosas que propone, pero yo mismo estoy estudiando y veo mejoras en otros, pero él tenía un plan para la dolarización que fue mutando tres veces al que tiene hoy. ¿Por qué? Porque es un tipo que escucha, es un tipo que no tiene problema en cambiar la mirada que tiene sobre el tema. Sí, Iñaki, yo te quiero preguntar lo siguiente. Ustedes piensan reducir la cantidad de alumnos que van a ingresar anualmente a las facultades, eso va a obligar a reducir también el plantel docente, ¿qué es lo que tienen proyectado? Es que volvemos a hablar de recortes, yo no sé si capaz no estoy diciendo claro, perdón, no vamos a recortar nada. Me parece igual que... Perdón, Pero me parece igual que cuando dicen que... No, yo acepto por qué pregunto esto. Yo porque me dije ya cuatro veces que no vamos a recortar. Pero como están evaluando todo a partir de los vouchers, el dinero y demás, evidentemente hay una idea de reducción del Estado, de parte de lo que escuché de mi ley. Me parece que cuando ellos... Hay algo que... Hay una contradicción en eso, porque ellos dicen, la escuela que no se pueda autofinanciar, que no se pueda mantener, va a cerrar, y que esas instituciones van a pasar al privado, es decir, se va a generar... Eso también incita de cierta manera una construcción lentamente de un monopolio, dejemos eso de lado. Pero entonces, él dice, no vamos a cerrar universidades. Pero no tiene sentido entonces, porque dicen que la escuela que no sea rentable, la van a cerrar, pero a la vez dicen que no van a cerrar escuelas, que no van a cerrar universidades. Y me parece que hoy en día, sabemos que el 80% de los estudiantes de la universidad se encuentran en el público, no en el privado. Entonces, hay un nivel en el público argentino que es respetado internacionalmente, son conquistas de toda la sociedad argentina, de todos los ciudadanos, que es un poco lo que dice Gravia. del país entero, y que a nivel internacional son vistas de manera positiva. Entonces, de nuevo, me parece que más allá de la plataforma electoral que ellos están proponiendo, vienen a tocar cuestiones que son históricamente avaladas por la sociedad. Y ahí me sumo por ahí en las dudas, quizás, pero en esto de pensar, cómo va a ser esa redistribución para generar que no haya cierre de universidades. Digo, porque hablamos de la U, hablamos de algunas que por ahí están más cerquita, muy de la ciudad de Buenos Aires, pero la realidad es que nuestro país es muy extenso y si hemos logrado algún avance es que haya más universidades donde más personas puedan acceder. Y la formación nunca es menos, siempre es suma. Entonces, pensar en cómo van a ir haciendo ese mecanismo, más allá de que suena bastante improvisado y de alguien que no conoce el sistema educativo, también suena a querer recortar a quienes menos tienen la capacidad de poder acceder. Porque digo, para quienes están más lejos de Ciudad de Buenos Aires, venir a estudiar a Ciudad de Buenos Aires es muy difícil. Entonces, si vamos a limitarnos solamente que a donde haya más estudiantes, a donde esté concentrado el estudiantado, va a ser lo que permanezca abierto, resulta algo preocupante. Y también, una cosa más, tenemos, hay pilares como la educación pública, la salud pública y la ciencia que sí están bien, que funcionan bien, que son valorados internacionalmente. Entonces, ¿por qué propone dinamitar absolutamente todo? ¿Por qué no se puede pensar en un país mejor teniendo estas bases sólidas que son aceptadas y valoradas por toda la sociedad e internacionalmente? ¿Por qué hay que dinamitar todo? Primero que nadie habló de dinamitar. Segundo, yo me pongo a pensar un candidato... que hay que dinamitar todo y empezó a sacar todos los ministerios. Primero que sacar ministerios no es dinamitar... Pero él dijo que hay que dinamitar. No, la motosierra dijo. La motosierra. Pero sacar la motosierra del gasto público no es dinamitar una universidad. O sea, no tratemos de titular, seamos un poquito más. Más, digo, a ver, el 30% de vuelta de los argentinos y más en la Patagonia, más en todo el interior del país. Nos han acompañado al proyecto, viendo esos videos, escuchándolo a Javier Milei en la tele. ¿Y eso significa que conocen las propuestas, Iñaki? ¿Vos crees que los votaron porque conocen las propuestas o porque Javier Milei les cayó simpático o porque hay una cuestión de... Emocional, ¿no? Yo creo que no son idiotas. No, no, para nada. No, bueno, entonces no creo que es porque alguien les cayó simpático. Pero eso no significa porque si no lo conocemos nosotros que nos hemos cansado de leer la plataforma y de escucharlo a Milei de atrás para adelante y de adelante para atrás, a veces es difícil saber de algunos temas. ¿Vos crees que todos los que los votaron en el interior y en el resto del país, además de la Ciudad de Buenos Aires, conocen exhaustivamente las propuestas educativas? ¿O no les importa? Yo creo que no les... ¿Lo votaron por él? ¿Por lo que es él? Yo no creo. Yo creo que Javier Milei es un candidato que hoy genera más esperanza que cualquier otra cosa y es por eso que sacamos 13 puntos en Recoleta y 40 en la 1 a 14. Claro, pero por ahí no conocen las propuestas. Me parece que... Ahí está la respuesta, ¿no? El apoyo popular está. No, eso está innegable. Con lo cual me parece que la verdad... Y la verdad, si me preguntás a mí, me siento más cómodo apuntando a ese público. Yo la verdad que vengo a pelear por... O por lo menos, Javier Milei viene a pelear y yo estoy acá en representación de él porque entendemos que la Argentina como está no puede seguir más así y que hay un montón de gente que la está pasando tremendamente mal y me parece que hemos logrado enviar un mensaje ahí. Como también es real que la obligatoriedad educativa es una herramienta indispensable para la sociedad. Sin embargo, a ver, Juli, no siempre lo hemos escuchado a Javier Milei hablar sobre este valor, que en la Argentina la educación sea obligatoria. Esto decía hace algunos meses. Para vos la educación pública no tiene que ser obligatoria. No, no, a ver. ¿Qué pensás? ¿Vos querés obligar a un ser humano que haga algo? Yo quiero obligar a la gente que vaya a la primaria, sí, seguro. Y la secundaria también. Bueno, igual nos les está yendo muy bien con la obligatoriedad porque la gente va dejando en el camino. Así que el sistema de la obligación no funciona. Yo creo que él... No quiero que Iñaki se sienta atacado porque después estamos militando contra... No, no, Iñaki, lo que pasa es que no es un dato de más saber a fondo qué es lo que va a ser la persona más votada del país. No les negamos ese rédito, ese crédito, esa apuesta. Pero no... ¿Qué pasa? Queremos saber a fondo lo que va a ser porque nos interesa. Yo banco totalmente. Me resulta totalmente imposible que pase esto con Sergio Massa y con Patricia Bullrich. Que vengan con pibe de la juventud de Sergio Massa la semana que viene de Patricia Bullrich y lo tengan una hora preguntándole cada una de las declaraciones televisivas como por ejemplo Mara Barrera de la Cámpora. Estás hablando con nosotros que te den oportunidad acá te juro que somos un equipo bastante... Y yo feliz de la vida vine. Bastante... Cada uno con sus ideas. Vos podés contarnos lo que van a hacer. Acá no estamos militando, acá no hay un joven. No, es que no me entendés, no es contra ustedes. La verdad que me termina dando pena que igual... disculpa, si te atormento piensas en otra cosa. No entiendo, hay cosas que no entiendo y que sí quiero entender porque si es mi ley la mejor opción, bueno, lo votamos. Pero si es un delirante con nuestra educación o con nuestra economía o si va a dejar de lado porque yo entiendo lo que decíamos, sí existe ese sistema de educación con voucher, existe en Suecia en donde tampoco fue un éxito, existe en Chile en donde tampoco es un éxito, lo que genera es más desigualdad. Suecia tiene 16% de pobreza y ahí fue un fracaso con la segmentación poblacional. Imaginate acá. Entonces a veces pienso, yo siento, esto hablo por mí, Juli Navarro, que piensan ideas de países súper desarrollados y acá ni siquiera podemos pensar ojalá pudiéramos mejorar las cosas así tan rápido. No sé si va a ser así o va a ser peor. Por eso también está para explicarnos un poco. Déjame decirte algo, Iñaki, porque además, porque yo lo escucho a mi ley diciendo, vos no podés obligar a nadie a hacer nada. La primaria, por ejemplo. La primaria, ponele. Lo cual filosóficamente te suena lindo, pero hay cuestiones que tienen que ver con la salud de una sociedad. A ver, si vos, por ejemplo, no obligás a las vacunas, el calendario, de vacunas, una persona puede empezar a enfermar a todas las otras y eso te genera un gasto después en salud pública mucho mayor. Si vos no educás a los chicos, si no los educás obligatoriamente que los chicos tengan una base de educación, el día de mañana tenés una sociedad más chata y las posibilidades de progreso de ese país en su conjunto son mucho menores. Digo, filosóficamente, me da a mí la sensación que hay algunas cosas que están mal planteadas. ¿Renata? Sí, no, ahí me quedaba pensando, recién decían, bueno, ganó a nivel nacional, pero también es cierto que no ganó en ninguna de las provincias, en ninguna de las jurisdicciones. Pero, ¿qué pensás, Renata? Porque si no nos vamos de tema, ¿qué pensás sobre la obligatoriedad de la educación? No, digo, es fundamental la obligatoriedad porque es lo único que permite que vengan la mayoría porque la realidad es cierto que hay un sector que no puede acceder todavía. Digo, en Ciudad de Buenos Aires tenemos 12.000 chicos invacantes sin poder ir a la escuela pública, estamos con un problema en la educación media grave, que hay deserción y que no hay una política para volver a invitar a los pies. Pero me parece que es más de fondo y ninguno de los candidatos lo tocó, ninguno de los candidatos que es el, digo, las familias, ¿no? Están atravesadas por la necesidad económica, sociocultural, hay mucha desigualdad, hay chicos que tienen a sus padres presos. Sí. Y eso no significa que lo vas a dejar en la calle y que no se eduquen. Javier Vilei sí habló de eso, hizo una propuesta y tiene todo un camino en el cual él entiende que es lo justamente, vos ves el video, por supuesto, recién que lo grabé yo en el cual él saca los ministerios y sí, es una cosa que capaz choca mucho, pero después si te tomás el tiempo, capaz hay gente que no tiene tiempo ni ganas. Porque te lo estoy preguntando. Bueno, él tiene todo lo que es un plan que abarca desde el nacimiento del chico, la chica. No, pero los que están ahora sin su mamá y su papá hoy. Bueno, nosotros en el Ministerio de Capital Humano tenemos una sección que es la sección de niñez y la sección de infancia y otra que es la de familia y nosotros entendemos que... Va a haber planes sociales. Javier Vilei dijo que no va a sacar los planes sociales, que lo que va a intentar es ir convirtiéndolos paulatinamente, que la gente lo vaya dejando paulatinamente en tanto y en cuanto la situación económica en tiempo va a mejorar. Las respuestas se dieron siempre en todos los años electorales. Y hubo dos planes. Es que no se pueden sacar en el gobierno de Madrid. No, no se deben sacar. No, no. Son asistencias sociales. No me entendés, por más de que se deban o no, no se pueden porque los indicadores económicos son tan malos que directamente sería dejar a esa gente sin comer. Seguro, seguro, seguro. No se puede. No, no, no. Ni se puede ni se debe. Ni se debe. Permítime, un poco, cuando hablamos de la obligatoriedad del colegio, de nuevo estamos hablando del rol del Estado. El Estado, que debería existir para ayudar a los que no pueden solos como concepto, en este caso está como empezando a desdibujarse. Desaparece en materia de educación, desaparece en muchos otros rubros porque significa un gasto grande. Entonces me parece que lo que tenemos que replantearnos ahí es qué Estado plantea cada candidato. Es que ahí quedan desgastando en el punto. En el punto, y creo ahí, punto para ustedes, la coherencia de Javier Milek que es lo que no crees en el Estado, justamente. Él no cree en un Estado. ¿Pero no quedaría todas manos del Estado? No. Por eso el tema de tercerizar o privatizar algunos sectores, Iñaki es así un poco como para, se entiende que de esa manera se administra mejor. Sí, en realidad no es que se administra mejor porque yo no podría aseverarte a hoy, ahora, que la Unidad Argentina va a estar mejor a administrar por un privado de lo que está administrado por el público. Lo que sí te puedo decir es que entendiendo que el 63% de los chicos cuando cruzamos la General Paz, acá nomás cerquita, no tienen que llevarse a la boca, yo no puedo estar poniendo 500 palos verdes todos los años para que haya un par de privilegiados que viajen a Estados Unidos. ¿Se entiende? Es decir, se corta totalmente ese tipo de subsidios, totalmente, pero totalmente estrafalarios y ponemos la guita donde verdaderamente hay que ponerla de mínima en un plato de comida para los pibes, de mínima. No aunque sea un aguantadero de gnocchis y muchísimo menos en financiarlo, subsidiarle el viaje a un par de, bueno, de cancheros que se van a Estados Unidos mientras los pibes no tienen que comer, que se paguen un pasaje con United, con la que sea que viajen, pero la verdad que sí. Y dejar al país sin aerolínea bandera, porque eso es lo que estarían sacando. Terrible, 45% de pobreza y yo voy a poner 500 millones de dólares para que vos tenés una aerolínea bandera. Hay diferentes presupuestos me parece y vienen a mezclar las cosas, vienen a hablar de achicar el Estado, etcétera, y me parece que la respuesta no es achicar el Estado, es una expansión justamente de infraestructura, mejorar los salarios, como hablábamos antes. ¿Qué canciones? ¿Te parece que va a hacer eso? No es un debate filosófico en mitad de gobierno. No, pero si es un debate de profundidad y ni a que te lo juro de corazón. No, obvio, pero digo, haber obtenido un 30% en La Paz les da el lugar para poder hablar de propuestas, para poder debatir. Estamos todos de acuerdo en eso y que los candidatos pueden debatir y las personas también pueden debatir. Entonces me parece que más que decir no, vos a qué candidato vamos a esto, hablemos de las propuestas, hablemos de lo que se está proponiendo para todos los argentinos y todas las argentinas. Y lo que se está proponiendo en educación es hacer un copago, es hacer un voucher como se hace en Chile, como se hace en otros países donde no demostró mejorar justamente la eficiencia y que eso sabemos que va a aumentar la segregación. Ustedes están diciendo que la escuela que no funcione la van a cerrar. Perfecto, entonces van a cerrar las universidades, eso está complicando. Igual dejame decirte algo, yo creo que para darle algo de razón a Iñaki, que no me gustan las propuestas que está presentando, pero Argentina cambió dramáticamente desde cuando Alfonsín nos leía el preámbulo de la Constitución en el año 83 y todos emocionados, escuchábamos qué tipo de país queríamos. A las propuestas que vos defendés Iñaki hay un abismo. Ahora, ¿por qué crecieron esas propuestas? Por el fracaso de estos 40 años 22 años y 18 años gobernó el kirchnerismo y hay 45% de pobreza, el dólar está 750 pesos, me parece que es terrible. A mí lo que me parece, digamos, si yo te hago escuchar, vos sos muy joven, pero te hago escuchar aquellos discursos de Alfonsín en la campaña del 83, vos no podés no estar más de acuerdo que con esas propuestas. Yo escuché el que él dice en la 9 de julio y él le... Sí, no, no, perfectamente. Me gusta muchísimo la política y he escuchado también discursos de Perón. No me puedo evitar no escuchar a un gran político con el que no estoy de acuerdo como es Alfonsín o Perón, pero... ¿Y a vos te parece que aquella propuesta de un país más justo, más solidario? Yo creo que era un país totalmente distinto por lo que había sucedido y me parece que ninguna persona que estuviera asumiendo en ese momento podía no convocar a la unidad nacional porque me parece que justamente salíamos de un momento que nos había lastimado mucho. Pero hoy también. Hoy es necesario que nos unamos. Estamos muy divididos. Hay desprecio por la opinión del otro. Yo te juro, Ñaque, de corazón, que este debate lo vamos a dar, si se puede, a diario, con distintos temas. Vos decís, sí, el único que propone es mi ley porque no tiene pasado. Entonces, todo lo que proponga va a ser, no le podemos discutir. Pero esa no es una excusa que porque no tiene pasado sea el único que propone. No, pero es un dato de la realidad. No es una excusa. Y no voy a subestimar a toda la gente que lo votó. No te enojes. Es cierto que con el pasado es que vas a venirse a la casa. Tu opinión es perfecta, pero una cosa es estar haciendo gobierno y otra cosa imaginarse algo posible cuando no es probable que suceda. Y ojalá se pueda lograr. Todos queremos lo mejor para nuestro país. Por eso me da, y lo voy a seguir haciendo mientras se pueda, y vas a estar siempre invitado, Ñaque, y no significa que es cuestionarte. Hoy te toca representar a Javier Milay, que es problemático desde cómo va reculando, porque hoy bajó su nivel hasta de agresividad y celebro que así sea, porque si no era una locura pensar que una persona tan agresiva sea el elegido por el pueblo, el Mesías. Seguro. Igual hay un detalle que no lo podemos ver de vista. En este país está legislado el debate presidencial y ahí los candidatos van a poder expresar seguramente qué van a hacer con la educación, qué van a hacer con la salud, qué van a hacer con muchas cosas. Para eso va a servir el debate y la gente va a poder comparar una propuesta y la otra. Sí, de hecho, Iñaki, digo, también ha generado que cuestionemos un montón de cosas que a lo mejor damos por sentado que son mejores que otras y a lo mejor no es tan así. Quizás sí nos tenemos que revisar. Que algo hay que hacer eso es indudable. Creo que ahí estamos todos de acuerdo. Vamos a pasar por redes. ¿Tenemos algo de redes? A ver, Nau, ¿qué tenemos? Vamos a buscarla. Se están escribiendo muchísimo. Ahí estamos a dos manos. Es feriado. A ver, ¿qué tenemos? Erika Tevez. Erika Tevez dice, en contra totalmente viendo este debate entiendo que no tienen claro lo que es y cómo funciona la educación pública en la realidad porque nada es claro en su propuesta salvo el tema voucher. Emma, a favor, seguimos. Emma dice a favor y ahora buscamos más mensajes que nos están llegando. Hay otro más. Desayuno, ok. Soy fan Anderson. A ver, vamos a leer todos. Lo leemos nosotros, si no, no, a ver. Dale. Ahí estamos buscando. Todo en vivo, todo en vivo. Obvio, están llegando. No, estamos, hay que decir que es feriado y la persona que me deja las redes hoy no está así que estamos poniendo, lo estamos dando todos. ¿Tenemos algo para leer? No tenemos. Bueno, vamos a ir a ver. Hay gente que, si leo, para hacer la voz. Renata, perdón. Yo lo que quería decir es que por ahí me parece que hay algo de la campaña electoral que invita a decir cosas que pueden llamar la atención o que pueden invitar a generar debates y demás. Digo, en este sentido me parece que lo del voucher, concretamente con las universidades, queda flojo, ¿no? Mínimamente y que de fondo no va el problema que tenemos serio. ¿Cuál es? Según tu mirada, ¿cuál es el problema serio? Según, mirá. Seguro. Igual también según las evaluaciones y lo que venimos viendo en las escuelas. Te voy a pedir tres, dame tres, un top tres de problemas. El problema serio está en primaria y en secundaria. Digo, y no tenemos como una propuesta de cómo resolver eso. ¿Qué cosa? Desde los docentes planteamos capacitación en servicio, no existe hoy. Planteamos mejoría de condiciones de infraestructura, no es una realidad que tengamos. Y eso no está en discusión. Y los salarios dignos, ¿no? No, lo de los salarios es una vergüenza. Digo, pero también nosotros, hay algo ahí de cómo podemos llevar a la presencia en práctica, digo, porque históricamente 150.000 pesos. Poner el micrófono, poner el micrófono. No se escuchan aquí, perdón. Que un docente hoy entrando a trabajar es pobre, o sea, es tremendamente, un jubilado lo mismo, es tremendamente, no sé, yo realmente no, o sea, que el Estado te pague pobreza, yo no lo entiendo. Sí, no solamente quien inicia, sino quienes tenemos más de 15 años y ascendimos en la carrera, también somos pobres. Pero sin embargo, la preocupación que tenemos, la preocupación más grande, es cómo llevar adelante la práctica cotidiana, que es casi imposible. Bien, tenemos que cambiar de tema, porque se puso súper interesante, les quiero agradecer, una tribuna muy completa, que los vamos a seguir invitando para seguir. Quisiera cerrar, porque en el informe del principio, mi ley también mencionó sobre el CONICET y sobre cerrarlo, yo como becario del CONICET, quiero decir que no sorprende que él quiera y que esté en contra de la ciencia, porque es una persona que niega el cambio climático, que niega el calentamiento global, y justamente por eso no ve el valor de la ciencia, quizá le da más validez a lo que pueden decirle los espíritus a través de una médium, como él mismo lo ha dicho. Podemos cerrar el tema, gracias a todos, porque si nos metemos con esto, ay no, por favor, no terminamos más. Gracias a todos, es una hermosa tribuna muy completa y vamos a celebrar que haya debate. Gravia, felicitaciones por el programa de ayer, ya te lo dije, soy tu fan, bravo, bravísimo, bravo. Buenas noches, somos tu fan del ayuno. Impresionante, Crónica Pueblo, chicos, Inferno Grande, espectacular, su programa Gravia, pero nos vamos a meter en el infierno de cada día nuestro, sea pueblo chico, pueblo grande, ciudad o conurbano. Y nos vamos a trasladar a Lomas de Zamora en donde hubo un crimen de estos que yo te cuento todo el tiempo. En este caso, guerra, entre un grupo narco, gente que estaba robando, guerra en el lugar y un crimen, el de Fernando Bobadilla. Esto pasó en Ingeniero Budge. Mirá el video, porque nosotros contamos cuántos balazos se dispararon. Y fijate cómo se normaliza la situación que la gente escucha esos balazos y parece que están en la lista del supermercado diciendo, hay en la góndola, tráeme la harina. Mirálo. ¿De quién es esto? ¿De quién es esto? ¿De quién es esto? Llamen a la policía. ¡Venga, deskine! ¿Vos escuchaste llamen a la policía como si nada? Dios. Digo, bueno, al tiro 40. Che, llamen a la policía. Digo, aunque les parezca mentira, vos que estás del otro lado, esto es normalizar la violencia. Y una víctima fatal, ¿no? Normalizar los crímenes porque acá asesinaron a una persona. Que nada tenía que ver. Vamos con Facundo Muñoz. A ver, Facu, buenos días. Pame equipo, ¿qué tal? Muy buenos días. Federico salió de su casa, fue a comprar unas golosinas simplemente para su bebita y quedó en el medio de esta balacera entre dos bandas que dispararon. Así como estaban viendo ustedes, directamente fueron, le dispararon a él dos tiros, le pegaron en su espalda y por supuesto el barrio que no sale de la conmoción. ¿Por qué? Porque eran sus propios vecinos quienes lo asesinaron directamente a sangre fría. Este barrio que lo tilda a él como un hombre trabajador, padre de dos hijos y por supuesto no salen de la conmoción. Salió a comprar unas golosinas para su hija y terminó asesinado. Bien. Hay cinco personas que están profugas en estos momentos. Bien, Faco, ahora volvemos con vos. Quiero aprovechar y saludar a nuestro invitado del día, Mario Boskins, es cardiólogo, comunicador en temas de salud y en esta, la semana de concientización y prevención sobre la muerte súbita nos vamos a meter en el tema, porque hoy en nuestro país se producen alrededor de 40.000 muertes súbitas al año y que pocos sabemos del tema. Nos vamos a una pausa y volvemos con todo esto. No te vayas. América está mejor que nunca, siempre en vivo, siempre con vos. Soy el caballo de Bengue. Por eso ahí donde haya un tirón, donde haya una torcedura o donde haya un dolor, ahí voy a estar yo para darte Bengue y decirte... ¡Epa! ¿Quedaste duro como caballo de calecita? Toma. Bengue, el antiinflamatorio con dos poderosos activos que alivia los dolores de antes y después de la actividad física. Bengue desinflamante. Imparable contra el dolor. No hay mejor momento del día que cuando comes una copa Danette Caramel Macchiato. Una deliciosa capa de postre sabor café y otra de crema la serenísima que te danetizan y te transportan por completo. Un sabor único que te... Danette te transporta a otra dimensión. Estás para algo dulce. Estás para un Danette. ¿Dolor de garganta? Ocho de cada diez dolores de garganta son causados por virus en los que el antibiótico no es necesario. Mejor tomá Strepsil, que trata el síntoma del dolor por más tiempo con su doble efecto analgésico y antiinflamatorio. Actúan tan solo dos minutos y dura hasta por cuatro horas. Decile Chavo el dolor de garganta con Strepsil Intensive. Chicas, ¿van a seguir sin prestarle atención al cuero cabelludo? ¿Saben que cuando no está bien el crecimiento del pelo disminuye hasta un 80%? Vagovit Capilar es el único shampoo formulado con la pura vitamina A de Vagovit y combinado con ingredientes naturales transforman todo tu pelo. Vagovit Capilar. ¿Tu pelo ya tomó su vitamina? Comenzaron las clases y está todo listo. Las ganas de aprender y ganas de enseñar. Yo también estoy lista. Estoy listo para ser nuevos amigos y amigas. Estoy lista para ponerme en el lugar de los demás. Estoy listo para decir no a los apodos ofensivos. Y a decir que no cuando algo no me gusta. Estamos listos y listas para decir bullying. En mi aula no tenés lugar. Argentina contra el bullying. ¡Qué buena semana en Noche al Dente! Hoy viene Nicolás Cabré. En martes Esteban Lamote. En miércoles Flor de la B. En jueves Pampita. Y el viernes especial Drácula con Mala. Rodó Milone. Noche al Dente 2215 Solo en América. Cuando hay fiebre o dolor yo recomiendo Ibupirac Suspensión 2% porque baja la fiebre alivia el dolor y reduce la inflamación. Ibupirac Recomendado por pediatras Elegido por mamás y papás. Probá Harpik Baño Sarro y Manchas Difíciles. Superior eliminando sarro y óxido de las diferentes superficies gracias a su fórmula con ácido. El poder de Harpik para todo tu año. ¿Hicieron la tarea? Sí mamá. ¿Topaste tu remedio? Sí. Qué bueno que todos están bien. Fiebre congestión nasal dolor de cabeza Ahora nos toca a nosotros cuidar a mamá. Next T Forte te hace sentir bien. Tiene buen sabor mamá. Para mí muy bueno sabor miel y limón. Sabor de amor. Next T Forte un efectivo alivio para los síntomas de la gripe. Ma, ¿comemos patitas? Dale salvo con ingredientes nutritivos así te quedas tranquila. Las patitas están hechas con carne de pollo 100% pechuga. No tienen conservantes y son libres de sellos. Y además les encantan. Patitas Ellos las eligen y vos también. Intrusos hoy a las 12.30 por América. A todas nos tocó esto alguna vez. Ay, sí, re molesto. Y muchas veces varios síntomas juntos. Sea cual sea el síntoma de la cándida vaginal nosotros la tratamos con Eva Kergino. Una cápsula una dosis un día. Sí, la podés tomar en cualquier momento. Y así terminás. Son el ardor, la picazón, los cambios en el flujo y todos los síntomas de la cándida vaginal. Si lo dicen los docs hay que hacerles caso. Eva Kergino de Laboratorio Elea. Los gérmenes pueden hacer que las superficies de tu casa no sean tan amigables como un sofá gruñón, un basurero apestoso o una ducha llena de moho. ¡Bud! Por suerte contás con la protección del Lysol desinfectante en aerosol que elimina más de 100 gérmenes sobre más de 100 superficies. Si tu casa se siente protegida vos también lo estás. Lysol tu aliado para proteger. ¿Cómo te me vas a parecer así, Hernán? Es que estaba llegando tarde y pensé que me ibas a sacar el lugar. ¿Estás bien? ¿Cómo voy a estar bien? Me duele todo. Tráeme algo para tomar. Rápido. Rápido. La Firol Plus. La Firol Plus. En una sola cápsula blanda toda la potencia analgésica y antiinflamatoria para un alivio rápido de los dolores más intensos. Tafirol Plus. Rápida acción para dolores intensos. Te deja cero KM. Tafirol Plus. Rápida acción. ¿Qué quiere decir que te doy Cringet? Con Serenito hablas el mismo idioma que tus hijos. Ellos quieren rico. ¿Vos nutritivo? Pero todos dicen Serenito porque está hecho con 90% leche fresca a la Serenísima y su nueva receta es 100% libre de sellos. Serenito. Rico y nutritivo. Alta dupla. TVM con Mariana Fabiani. Hoy a las 14.30 solo en América. Chicas, vean esto. Es el nuevo Evagina de Oíntimo. Tremendo. A ver, mostrame. Un desodorante que mantiene fresca la zona vulvar todo el día. A ver. Esto es el invento del siglo. Está claro, ¿no? Tenés tu desodorante para las axilas y ahora este para la zona íntima. Ah, espectacular. Y el pH lo respeto. ¿Dura todo el día? Sí. Y lo podés llevar en la mochila, en la cartera. No lo quieras. No, bueno. La frescura que se siente. Nuevo de Oíntimo Evagina. Lo vas a amar. El sol te pega en la cara. Vamos a encender el fuego otra vez. Hacia el invierno lo vamos a recordar. Mi deseo es volcarte a visitar. Para brillar lo que necesitas está en una cucharadita de Vanish. El oxígeno activo de Vanish sin cloro deja los blancos como nuevos aún después de 50 lavadas sin amarillentarlo. Remueve las manchas más difíciles y los malos olores mientras desinfecta. Con Vanish dale más vida a tu ropa. ¿Sabés por qué las toallitas no me cambio y terapia se llaman así? Para mí porque son como una terapia. Como una terapia de frescura en cualquier momento. Como una terapia de confianza en cualquier lugar. Se llaman Viterapy porque su fórmula con extracto de té blanco y ácido láctico mantiene en equilibrio el pH natural. Están ginecológicamente probadas. Lomecan Viterapy como una terapia que va con vos. Lomecan para las chicas que van de frente. Si vuelve el baile ¡Es un 10! Si vuelve el talento ¡Es un 10! Si vuelve la emoción ¡Es un 10! Muy pronto vuelve Marcelo vuelve bailando y ¡Es un 10! ¡Solo en América! Casan Creme me acompaña a todos los desayunadores a la que en este momento se está desayunando que en 5 minutos tiene reunión. Al que se está desayunando que es su mejor amigo es un traidor. Al que se desayuna lo bien que le está haciendo el gimnasio. Y a los que se están desayunando todo lo que se puede hacer con la cremosidad de Casan Creme para arrancar el día. Casan Creme indiscutiblemente el queso crema de tus desayunos. Y vos ¿Ya te desayunaste que hay un nuevo Casan Creme reducido en lactosa? ¡Prubalo! ¿Sabes por qué hepatalgina hace tan bien? Porque combina las propiedades de la alcachofa la boldina el mentol y la zanahoria. Todos ingredientes naturales que ayudan al hígado a aumentar la producción de bilis y a sentirnos bien. Lo tenés que probar. Con hepatalgina sentite siempre bien. Como sentir descargas eléctricas en el cuerpo. Así describen las personas el herpes zoster. Todas las personas que tuvieron varicela ya llevan el virus del herpes zoster en su cuerpo. Si tenés 50 años o más consultá con tu médico o médica sobre la prevención y el tratamiento del herpes zoster. YPF Serviclub te trae el libro oficial de los campeones del mundo con fotos inéditas del recorrido de la selección en el mundial de nuestras vidas. Canjea el tuyo con APYPF en todas las tiendas full. Dolor de espalda alta llegó el rolón de tu espalda. Nuevo Venguer Rolón con aplicador esférico para un automasaje efectivo. La esfera presiona sobre la zona activando su acción desinflamante y analgésica sin ensuciar las manos y sin dejar olor. Nuevo Venguer sin olor Rolón el rolón de tu espalda. Las casas usan diferentes perfumes. Eligen oler a café en la mañana a veces a ropa recién lavada y otras a madera. Pero cuando quieren oler a limpio eligen Procenex. Sentí el perfume de la limpieza. Procenex limpieza que se siente. Tus poros ¿se ven así? Con el paso del tiempo la piel pierde elasticidad aparecen las arrugas y los poros se agrandan. Vagovit Prolifting con pura vitamina A aumenta la producción de colágeno recuperando la elasticidad de la piel y refinando los poros. Usala y vas a notar la diferencia. No es un filtro es tu piel que se ve mejor con Vagovit Facial Prolifting. Cuando hay una muela que te duele cuando me hace craca al rebotar cuando esos días te destruyen o la fiebre no quiere aflojar hay Tafirol que es fuerte contra todo hay Tafirol que es fuerte para calmar el dolor Tafirol Forte el analgésico número uno ahora en frasco más alivio más práctico menor precio nuevo Tafirol Forte Renovate con paisajes increíbles aventuras y sabores que deslumbran este invierno renova tu energía en San Juan vacaciones lo que usted necesita son unas vacaciones en San Juan Proba la nueva línea Dab Regeneración Extrema regenera el daño más extremo de tu pelo número uno en regeneración del daño Dab Regeneración Dab invitó a mujeres que querían cortar su pelo dañado pero en lugar de cortarlo les pedimos que probaran Dab Regeneración Extrema los resultados 8 de cada 10 mujeres coinciden en que pueden evitar el corte gracias a Dab corta con el daño no con tu pelo querés que te recomiende algo rico para cocinar pollo las camellias es lo que necesitas calidad y tradición avícola encontralos en las mejores carnicerías y pollerías del país mirá las camellias puro sabor puro pollo el único agregado es pasión por la calidad las camellias tradición avícola besos 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 a nuestra querida Luisita Albinoni ponete bien mañana acá yo la traigo a ella no te amas la leche ya pegaste programa no me pelés ahora claro ya tiene su programa nuestro conductor estrella de los domingos a la noche si necesitas un extra de energía mayor concentración y un máximo rendimiento probá 102 plus con vitaminas minerales más ginkgo ginseng y guaraná 102 plus mirá ¿qué le aporta un comprimido de 102 plus a tu día? una extra energía mayor concentración y un máximo rendimiento 102 plus una fórmula exclusiva para potenciar la energía de todos los días 102 plus el plus para cargar tu día esta es la semana de la muerte súbita gracias Mario muchas gracias cardiólogo Mario Boschis bueno ¿qué tenemos acá? ¿qué vamos a aprender? bueno mirá a ver acá tenemos nuestra víctima alguien que se cae en en el asfalto se cae en un shopping se cae en un gimnasio a ver tenemos que entender que el 70% de los episodios de muerte súbita suceden fuera del hospital claro 70% porque son impredecibles son impredecibles muchas veces en pleno estado de salud entre comillas tenemos una víctima que cae delante nuestro el primer la primera persona que llega el primer rescatador es la familia son amigos es alguien que está caminando por la calle no es el médico el médico está en el sanatorio en el hospital en el consultorio entonces tenemos que yo creo que nos da pánico a todos porque por lo que te decía la palabra impredecible porque uno dice pero no ¿qué pasó? una muerte súbita es como que no tiene explicación ¿y sabes cuál es la mejor manera de luchar contra esto? automatizarse conocer las técnicas que todos tengamos el conocimiento de la técnica son dos palabras clave primero RCP resucitación cardiopulmonar y segundo una palabra que tenemos que empezar a incorporar que es el DEA desfibrilador eléctrico automático conozcámoslo como DEA y sumémoslo resucitación RCP y DEA que todos aprendamos a a manejar a tener la técnica te doy una estadística ¿en cuánto tiempo cómo se aprende? esto estas maniobras se aprenden entre dos y tres horas con un cursito que haces por año hay cursos gratuitos hay cursos en todo el país a la gente que nos está mirando hay cursos online porque nosotros ahora vamos a tratar de explicarte a través de la pantalla hay online pero sabes que nada como la práctica vos tenés que sentir cuando estás haciendo las maniobras que las estás haciendo correctamente y si llegas a hacer lo que llama la ventilación boca a boca o sea la respiración boca a boca tenés que darte cuenta porque estos muñecos tienen como un pulmón autoexpandible son muñecos que te hacen sentir la realidad hay páginas que den esta información a donde se puede hacer el curso yo lo quiero hacer el curso uno puede googlear resucitación cardiopulmonar en Argentina y te va a dar la fundación cardiológica argentina te va a dar la cruz roja te va a dar en cada ciudad del país hay lugares donde dan cursos pero hoy lo vamos a dar todo Mario vamos a intentar exactamente vamos a demostrar y te doy una última estadística si alguien se cae en la calle y no lo resucitan o lo resucitan tarde y alguien no sabe las maniobras el éxito es del 10% solamente el 10% llega vivo al hospital con estas maniobras con estas mínimas maniobras con estas mínimas maniobras casi un 70% de sobrevida que por lo menos llegas y por y por por lo menos para llegar al hospital es una chance muy alta eso lo llamamos cadena de supervivencia bien Nativi doctor yo quería saber que es tarde que es llegar tarde por ejemplo se desploma una persona ¿cuánto tiempo tenés? te doy un mágico un número tres minutos tres minutos a partir de los tres minutos se produce ya un daño cerebral y ten en cuenta lo siguiente o sea no llega oxígeno al cerebro y ten en cuenta esto por cada minuto que no actuamos es un 10% más de mortalidad que se va asociando a nuestra víctima entonces hay que actuar rápidamente y cómo puede una persona por ejemplo yo no soy médico se desploma una persona delante mío cómo puedo saber si es una muerte súbita o un infarto o un paro o sea mira esa es una buena pregunta vos tenés que asumir siempre que es una muerte súbita el diagnóstico después lo va a dar el médico pero lo que yo siempre digo a la gente si vos tenés a alguien que cae en la calle y cae súbitamente en la calle por lo pronto se desmayó entonces lo primero que haces es un diagnóstico de inconsciencia querés que te muestre con las meniobras sería pensar lo peor pensar lo peor es la muerte súbita ¿sabes por qué? porque si llegas a masajear por ejemplo alguien que está desmayado haces masaje cardíaco externo como mucho quizás le rompes una o dos costillas en el peor de los casos pero ¿sabes qué? le salvás la vida claro entonces siempre hay que actuar pensando lo peor porque si alguien se cae delante tuyo por estadística lo más probable lo más probable perdón es que sea un paro cardíorre a ver Mario quedate ahí digo a la gente que está del otro lado y presta atención vamos a buscar el mejor plano esta es la víctima está en la calle ok se desploma se desploma se cae en la calle entonces vemos que estamos en un shopping en un gimnasio donde sea en la calle lo primero que hacemos es un diagnóstico de inconsciencia ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? en general y lo tenemos que mover alguien si está inconsciente abre los ojos claro, claro pero un buen sacudón lo sacudís ¿qué te pasa? inmediatamente se va a juntar gente alrededor lo primero que tengo que hacer es activar el sistema de emergencias antes de empezar algo usted llame al 107 o al 911 ok alguien que va a estar que vaya llamando se tiene que hacer responsable y por supuesto en cada ciudad en cada país en cada pueblo donde vivimos en la Argentina tenemos que saber el número de emergencia porque si nos pasa en la mitad de este tipo de episodio realmente no nos acordamos o no lo sabemos siempre acuérdense un número de emergencias médicas porque hay que activar esta cadena de supervivencia entonces lo primero que hacemos llama a la voz ¿qué le pasa? ¿qué le pasa? está inconsciente diagnóstico de inconsciencia tenemos que asumir que hay un paro caro de respiratorio entonces lo que hacemos es inmediatamente lo que vamos a hacer acá en la línea media entre las dos tetillas lo que hacemos bueno tratamos si está con ropa tratamos de abrir este dejar libre el pecho y lo que vamos a hacer una mano vamos a apoyar el talón vamos a ver Mario igual me parece importante lo que decís dejar libre el pecho es para poder meter sí, sí, sí dejar libre el pecho es porque a ver si esto es en invierno y la gente está con pullover con campera es muy complicado ¿ustedes acuerdan que hace muy poquito vimos un caso que se pasó en la 9 de julio en plena calle una persona que hizo un paro cardiorespiratorio que falleció lamentablemente falleció pero lo que vimos es que tenía el torso descubierto entonces descubrir el torso y lo que vamos a hacer es con el talón de la mano acá hay una línea media donde si nosotros seguimos como un pianito donde se juntan las dos costillas de los dos lados hay algo que llame el apéndice sifoides un puntito donde se juntan las dos costillas acá vamos a poner dos dedos y vamos a apoyar con el talón de la mano encima de esos dos dedos si no tenemos tiempo o no sabemos dónde está línea media más o menos entre las dos tetillas ponemos un talón no apoyamos la mano ponemos el talón y lo que vamos a hacer es entre chocar los dedos nos vamos estamos en la calle estamos lo que vamos a hacer es los brazos bien rectos y vamos a empezar las compresiones uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve hay una canción es con fuerza ¿no Mario? que se llama stay in alive stay in alive esto aunque parezca es el ritmo cómico no es nada cómico con ese ritmo stay in alive stay in alive es manteniéndonos vivos en español vamos cien ciento veinte contracciones por minuto vamos a vos me preguntabas recién Pamela ¿cuánto? la presión son cinco centímetros ok con fuerza no tengan miedo no tengan miedo de apretar como dije antes se rompe una o dos costillas no pasa nada pero fíjense tratás de hundir cinco centímetros que estoy hundiendo y dejando descomprimir el corazón en cada latido saca 70 mililitros de sangre tenemos que sacar estos 70 mililitros de sangre que está dentro del corazón porque tienen que llegar al cerebro ahora Doc te digo seguramente se reúne gente sobre eso le hago dos preguntas la primera es la gente abierta abierta para que la gente la gente tiene que estar abierta si hay algún otro rescatador que sepa hay un médico que dice CRCP CRCP la palabra clave entonces viene conmigo y cuando yo me canso empieza ahora lo importante cuando yo activo el sistema de emergencias y ahora de acuerdo a la última ley 27 mil 159 hay áreas cardioasistidas que significa que muchos lugares donde pasan más de mil personas claro tiene que tener su desfibril un desfibrilador el DEA el DEA y ya sabemos que si uno tiene un desfibrilador y no sabe cómo usarlo es lo mismo RCP y DEA es la combinación mágica acá se cayeron unos electrodos no importa esto es el desfibrilador ahora ustedes dirán bueno ¿dónde está el médico? esto lo puede hacer cualquiera cualquier persona con un entrenamiento mínimo y se los voy a mostrar a ver lo vamos a poner acá traigan el DEA entonces lo que vamos a hacer es prenderlo ¿en cuánto tiempo tiene que aparecer el DEA? y los primeros tres minutos ideal perfecto lo mismo o si inmediato me está diciendo coloque las almohadillas sobre el pecho del paciente uno lo vamos a poner acá y me marca a uno y uno exactamente dónde tiene que ir perfecto uno va a ir acá y el otro va a ir acá perfecto este va al revés ¿no? lo estamos poniendo al revés doc ¿cómo? este no, no, no no importa ¿no va? ¿no importa? sí, sí, sí en distinto me aconseja hacer el choque ¿qué significa? ¿qué significa? que el aparato censó el latido cardíaco y dijo está en fibrilación ventricular porque es generalmente lo que le pasa acá ya le dio el choque este es una demo comienza a hacer CPR comienza a hacer CPR de vuelta y fíjense que me está indicando con este pip las contracciones por segundo de alguna manera que tengo que hacer igual Mario te cuento tiene el dibujito este viría allá este acá pero es lo mismo dice usted ¿no? yo porque no nos confundamos en casa acá este es un demo si tengo un TOC iba a estar este es un demo de cualquier manera es sí es lo mismo sí bueno hay que seguir las instrucciones siempre este del DEA como ven es muy fácil sí uno en el pecho está el dibujito otro acá y otro acá y otro acá y otro acá en el borde de cualquier manera todos los DEA tienen el dibujito todos los DEA tienen el dibujito todos funcionan de una manera simple todos los DEA tienen el dibujito este de cualquier manera y muchas veces este se pueden poner no importa si lo ponen al revés el choque lo va a dar igual de cualquier manera doctor Mario esto es hacerlo hasta que llegue la ambulancia hasta que se lo pueda trasladar o sea no paro nunca muy buena pregunta cuando se termina la RCP cuando llega la ambulancia nunca hay que dejar de hacer RCP nunca hay que darse por vencido nunca hay que si el paciente no responde nunca hay que decir no pasa nada porque va a venir la ambulancia va a empezar la ambulancia la segunda parte del RCP con drogas exactamente inyecta adrenalina exactamente muy bien bueno se inyecta adrenalina o se inyectan otras drogas antiharrítmicas porque lo que queremos hacer es que el corazón recupere su ritmo el corazón está parado porque hay una tormenta eléctrica tenemos que atacar esa tormenta mario muchas gracias muchas gracias muy fácil pero muchas gracias muy interesante y todos tenemos la obligación de saber hacer el RCP gracias un placer muchas gracias bueno bien esto me lo que va acá atención a vos que estás del otro lado porque hace como altavista y sacate la irritación de tus ojos con Coltix Advance doble acción alivia los ojos irritados y humecta los ojos secos Coltix Ojos Frescos Siempre para mí esa parrilla está muy baja se te va a arrebatar te entró humo Coltix Advance Coltix Advance el descongestivo lubricante ocular único con doble acción para aliviar las molestias oculares Coltix Ojos Frescos Siempre prueba el nuevo Curflex Plus con doble beneficio colágeno UC2 que ayuda a cuidar las articulaciones más magnesio y potasio para favorecer el rendimiento muscular Curflex Plus mira cada vez que te pones en movimiento tu cuerpo se pone a prueba por eso elijo Curflex Plus ayuda a mantener en buen estado tus articulaciones gracias al colágeno UC2 y a fortalecer tus músculos para prevenir el desgaste articular Curflex Plus seguí haciendo lo que disfrutas Natalie Weber vos que tenés cuando decíamos vos que tenés estamos por cumplir esta semana los 100 programas el viernes vamos hey bravo 100 programas decimos acá obviamente que hay viernes agarrate bueno yo tengo con un tema muy cultural que es la moda de las botineras esta semana y si obviamente esta semana entonces las puedo ver a Messi al campeón porque además salieron campeones y fue con una cartera que ay mamita una cosa hermosa muy barbicor rosita de la marca Chanel valoran 6800 dólares no mandame dos a ver si se ve tenemos la tenemos mira no me muero pero paren del otro lado para no seas envidioso del otro lado tenemos del otro lado tenemos a nuestra si es que Chanel bueno ya lo habíamos hablado yo le dije que después le iba a explicar me gusta es una inversión es una inversión y que se va como revalorizando con el tiempo por el otro lado tenemos a Wanda que más o menos el tamaño de la cartera debe ser el lapicero que tengo acá también de la marca Chanel al estilo Clutch es esta y sale 5100 dólares pero chicos ¿qué entra? a ver ¿estamos hablando en serio? ¿qué entra acá? no, nada el celular no, pero entra el celular en el de Wanda que es más chiquitita ¿entra el celu? no, no ni el celu entra nada nada entra es así chiquitita como el lapicero ¿qué puede entrar? es que guarda ahí un ruto si no entra el celu es un problema lo que pasa es que chicos te pones eso y estás vestida ¿de qué estás vestida? desnuda con la Chanel desnuda pero con la Chanel divina desnuda con la Chanel divina las dos pero me cuesta un montón voy por la clásica para que te vaya con todo con la de Wanda bueno, no, no para la de Wanda no, es clásica es verde con que entra la tarjeta al verde la de Wanda no, yo dije va con todo no, no Wanda no es como la campanita que tienen los perros en el barrio no, bueno no, no es eso no, no es eso es San Bernardo es San Bernardo No, el barrilito. ¿Le dijiste San Bernardo a Guandanara? No, no. Nos mira de Turquía, Wanda. Sí, abate, Wanda. Le mandamos un beso. Te amamos, Wanda. Le mandamos un beso. Ahí está. Mirá, mirá cómo nos mira. Y cuando vino, ¿qué vino? Ahí está. El Labán, esa impresionante que tiene. Y le mandamos un beso, mi copa. También está bueno contarle, Wanda. Ahí se ve otra cartera. Ese Chanel también. Bueno, no, paren. Wanda varias veces ha mostrado la colección de carteras que tiene. Las más caras son de las de Chanel y las de Hermes. Claro, la Birkin que la tenés que encargar. La que puede, puede. Y ese cepillo, odio. La que puede, la que no saca criticando a Cetada. Así es. O sea, yo. Las dos. No, me encanta. Y a Wanda no le mandaban las marcas, ¿no le mandaban? Sí, ¿no? No, yo creo que no. Sí, pero la Birkin no creo que sí. ¿Por qué? ¿Para qué mentiría, Wanda? No, no, no. Si la puede comprar. A ver, ahora que él es una mega estrella que no la para de romper en Gatasaray, puede ser, pero son marcas y... Pero a Antonella sí también le deben mandar las colecciones, ¿no? Yo creo que a Antonella, no sé si le manda a Chanel, a Louis Vuitton seguramente. Le mandan. No, pero a Wanda le mandaba a Louis Vuitton. Sí, le mandaba. Es que a Louis Vuitton es diferente. Chanel y a Hermes por no. Chanel y a Hermes. También hizo las fotos, las fotos jugando al ajedrez. Entonces era una campaña de... Pero del marido, amor. Bueno, le regalan todo. Pero el marido es de ella, querida. Es de ella. Nos vamos con gravia. Sí, porque salimos de la realidad de Antonella y de Wanda para volver a meternos lamentablemente en la realidad de nuestro conurbano. Te contábamos a primera hora lo que había sucedido en Ingeniero Bulge, el crimen de Fernando Bobadilla, que salió a comprar unas golosinas y quedó inmerso en el tiroteo entre dos bandas que vas a ver ahora. No solo vas a escuchar y contar con nosotros la cantidad de balazos que hay, sino que a mí lo que más me impresiona es la naturalidad con la que la gente toma el hecho. El hecho. 40 balazos y, bueno, ¿para qué te lo voy a contar? Nos seguimos indignando y nos seguimos horrorizando. Y la vi de una persona que se perdió en medio de una balacera de dos bandas narco. Así te lo contamos, mirá. ¡Volte! ¡Volte! No le grites, está dentro, está metida adentro. No se iba a parar. No se iba a parar. No se iba a parar, no se iba a parar. No se iba a parar, no se iba a parar. No se iba a parar. No se iba a pasar yo a barrio. ¡Ahí ya! ¿De quién es esto? ¿De quién? ¿De quién? Llamen a la policía. Llamen a la policía. Llamen a la policía. ¡Venga, de quines! Llamen a la policía. Aquí no aparece. Este es el país que tenemos. Vamos a ir a una pausa, a la última pausa. Y luego nos vamos al lugar de los hechos. Yo recomiendo Sensodine Protección Completa, porque además de aliviar la sensibilidad dental, brinda protección contra caries, blancamiento, sensación de frescura, más una acción de limpieza efectiva. Dale un plus a tu cuidado oral diario. Estás en el mejor lugar del mundo. Estás en América. Siempre en vivo, siempre con vos. Tengo 32 años y asepsia es para mí. Cuando estaba en la secundaria, asepsia me dejó la piel perfecta. Dejé de usarla porque pensé que los granos, los puntos negros, la piel brillosa, solo salía en una tapa. Si quiero tener la piel así de pura, asepsia. Asepsia. Piel pura. Siempre. Gentlemen Society. Not a place. A state of mind. Come and join us. Gentlemen Society. The new fragrance. Givenchy. Yo recomiendo Suerox. Oh, qué día. Suerox me ayuda. Te ayuda a recuperar el agua perdida. ¿Y es sin azúcar? Sí, sin azúcar y cero calorías. ¿Yo también la puedo probar? Obvio, porque te hidrata y tiene ocho iones. ¿Y nos va a gustar? Suerox tiene riquísimos sabores de fruta. Y ayuda a recuperar iones que perdemos durante el día. ¿Vos ya la probaste? Suerox. Hidratación que va con vos. ¿Cómo te me vas a parecer así, Hernán? Es que estaba llegando tarde y pensé que me ibas a sacar el lugar. ¿Estás bien? ¿Cómo voy a estar bien? Me duele todo. Tráeme algo para tomar. Rápido. Rápido. Tafirol Plus. Tafirol Plus. En una sola cápsula blanda, toda la potencia analgésica y antiinflamatoria para un alivio rápido de los dolores más intensos. Tafirol Plus. Rápida acción para dolores intensos. Te deja cero KM. Tafirol Plus. Rápida acción. Todas las tardes, con Exquisita, merendar se convierte en merendar. Porque merendar es dar lo más dulce de nosotros y compartirlo con quienes queremos. Exquisita, es hora de merendar. Y ahora también, merenda con la nueva chocolatada de Exquisita. Probala, te va a encantar. Para brillar, lo que necesitas está en una cucharadita de Vanish. El oxígeno activo de Vanish sin cloro deja los blancos como nuevos. Aún después de 50 lavadas, sin amarillentarlos, remueve las manchas más difíciles y los malos olores mientras desinfecta. Con Vanish, dale más vida a tu ropa. Vagovit A. Un cambio profundo en tu piel. ¿Cómo te explico que hace dos meses tenía estas estrías? Y mira mi piel ahora. No puedo creer que como de tener las piernas blancas por la sequedad, ahora las tengo así. Cuando tenés diabetes, una crema te ayuda a mantener la piel sin lesiones, no la cambias nunca más. La pura vitamina A de Vagovit aumenta el espesor de la dermis mejorando la calidad de la piel. Vagovit A. Descubrí la tuya. Una migraña se puede sentir así. Tafirol Migra actúa a partir de los 15 minutos, con tres activos que alivian síntomas como náuseas, vómitos, dolor pulsátil, causados por ataques de migraña. Tafirol Migra alivia más que un simple dolor de cabeza. Intrusos, hoy a las 12.30, por América. Probá Harpik Baños, Sarro y Manchas Difíciles. Superior eliminando sarro y óxido de las diferentes superficies gracias a su fórmula con ácido. El poder de Harpik para todo tu año. Anaflex alivia rápidamente los dolores corporales de todos los días. Si te duele, Anaflex. Cuando vengo al súper, no se me puede escapar nada. Tengo que estar en foco. Hay que comprar cosas de calidad. Sí, 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 pero también tiene que ser práctico. Lo importante acá es el precio. Eh, perdón que me meta en tu cabeza. Solo para decirte que todo lo que buscás se resume en una sola palabra. ¡Luketti! ¡Eh, Luketti lo tiene todo! Ahora lo único que falta es quedar unos fíos al huevo rico y accesibles. ¿Nuevo Luketti fate al huevo? ¡Name la mente! Control. Alerta Next. Necesita ayuda. Alerta Next. Necesita ayuda. Cuando los síntomas de la gripe te invaden, necesitas más. Necesitas Next. Su fórmula combina cuatro potentes activos en un solo antigripal. Paracetamol, botetamato, fenilefrina, cafeína. Next. Alivia los síntomas de la gripe a partir de los 30 minutos. A los síntomas de la gripe. Deciles Next. Hola. Queremos decirte dos cosas. Una es que estos yogures CER son los primeros yogures de Argentina con colágeno, probióticos y antioxidantes. Y la segunda es que estas chicas tienen una fuerza tremenda a la hora de defender sus convicciones. Entérate cómo elegimos a nuestras protagonistas en nuestras redes. CER. Alimenta tu fuerza. Los gérmenes pueden hacer que las superficies de tu casa no sean tan amigables. Como un sofá gruñón, un basurero apestoso o una ducha llena de moho. ¡Brrr! Por suerte, contás con la protección de Lysol desinfectante en aerosol, que elimina más de 100 gérmenes sobre más de 100 superficies. Si tu casa se siente protegida, vos también lo estás. Lysol. Tu aliado para proteger. Enseguida te vas a sentir bien, mi amor. Como mamá que toma Tafirol, para vos, Tafirolito. Tafirolito es el antifebril y analgésico masticable para aliviar la fiebre y los dolores. Para los más chiquitos, de Tafirol. Tafirolito. El alivio confiable del analgésico número uno. Ahora también en su nueva presentación de 80 miligramos. TVM con Mariana Fabiani. Hoy a las 14.30, solo en América. Hoy los chicos van a probar el nuevo jabón a dermicina versus un jabón común. Está bueno esto. Tiene como relieve acá. Me quedó súper licita. La acción purificante del carbón activado remueve impurezas. Mirá, dos en uno. ¿Ves uno? Bien chicos, ya saben que la limpieza es importante para controlar el acné. Hola. ¿Tú ven el jabón, eh? Probá los nuevos jabones de limpieza facial a dermicina. Sabemos que dejar de fumar es durísimo. Todo el mundo te da consejos como, prueba con hipnosis. ¿Por qué no meditas? Dejá y listo. Mejor empezar de a poco con la ayuda de Nicotinel, que duplica tus chances de dejar de fumar. Avalado por la Asociación Argentina de Tabacología. The Maybelline New York. Nueva Fit Me Fresh Tint. La nueva base todo en uno. Acabado mate natural. Factor de protección solar 50. Y vitamina C que empareja el tono de tu piel. Nueva Fit Me Fresh Tint. Hace fit con vos y con tu piel. The Maybelline New York. Cuando hay fiebre o dolor, yo recomiendo Ibupirac Suspensión 2%. Porque baja la fiebre, alivia el dolor y reduce la inflamación. Ibupirac. Recomendado por pediatras. Elegido por mamás y papás. ¿Dolor de garganta? 8 de cada 10 dolores de garganta son causados por virus en los que el antibiótico no es necesario. Mejor Tomás Trepsil. Que trata el síntoma del dolor por más tiempo con su doble efecto analgésico y antiinflamatorio. Actúan tan solo 2 minutos y dura hasta por 4 horas. Decile Chavo al Dolor de Garganta con Strepsils Intensive. La sangre que circula por nuestras arterias muchas veces puede encontrar un freno. El colesterol que producen los alimentos y nuestro propio cuerpo puede obstruir las arterias. Liberá tus arterias con fitochiacans. Su fórmula única con chía y fitosteroles ayuda a liberar las arterias y mantenerlas sanas. Con fitochiacans, libera tus arterias. Flow presenta Ciro y los Persas en vivo. Disfruta la transmisión desde el Estadio Vélez con un show inolvidable a puro rock. Con entrevistas inéditas y una cobertura exclusiva para no perderte nada. Ciro y los Persas, lo vivo en Flow. Cuando la tos entra en tu casa, nadie duerme. No te preocupes, está tu Colforte. Su efectiva fórmula funciona en niños y adultos. Su potente acción junta las flemas y en una tos efectiva expulsa las flemas de toda tu familia. Con tu Colforte, dale las buenas noches a la tos y que descanse toda tu familia. Tu Colforte, el expulsador de flemas. Las casas usan diferentes perfumes. Entonces, eligen oler a café en la mañana, a veces a ropa recién lavada y otras a madera. Pero cuando quieren oler a limpio, eligen Procenex. Sentí el perfume de la limpieza. Procenex. Limpieza que se siente. Llegó a Dermicina Facial, con ingredientes esenciales para la piel de tu cara. La antiarrugas con el más puro ácido hialurónico reduce las arrugas y reafirma el contorno. Y la usas tanto de día como de noche. No testeada en animales. Envases reciclados. Sin parabenos y apto a veganos. Como me gusta a mí. Haceme caso y probalas. El precio es para que no te las pierdas. Nueva línea de cuidado facial a Dermicina. No hay más del dolor de garganta. ¿Dolor de garganta? Tafirol. Todos los especialistas lo saben. Tafirol es fuerte con los dolores y suave con tu estómago. Por eso, es el analgésico número uno de la Argentina. Solo Tafirol es Tafirol. Avalado por la Sociedad Argentina de Medicina. ¡Suscríbete! 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 ¿Tenés gripe, congestión, decaimiento, tos, fiebre o te duele todo? Vivita Forte Antigripal, té caliente. Es el más completo con todo lo que necesitas para volver a sentirte bien. Ahora con mejor sabor, totalmente renovado y poderoso. A solo 200 pesos el sobre. Vivita Forte Antigripal es la única bebida caliente que integra una eficaz receta medicinal con vitamina C, miel y limón que alivia rápidamente los estados gripales, descongestiona, combate el decaimiento, calma el dolor, la fiebre y la tos, todo en uno con la sensación reparadora de un tecito caliente. Vivita Forte es la fórmula más reconfortante contra la gripe y el resfrío. Qué gran programa tiene mi compañero, me siento orgullosa. Crónicas, Pueblo Chico, Inferno Grande, los domingos al término de Intratave, soy su fan. Zona Libre, de liendres y piojos especialmente formulado para chicos de 2 a 12 años con farmacapil. Un revolucionario compuesto no tóxico y sin insecticida que en una sola aplicación impide respirar a piojos y liendres eliminándolos naturalmente más rápido. Zona Libre de venta en farmacias. Una novedad mundial para piojos y liendres. Los ahoga en menos de 30 segundos sin envenenarlos, incluso los piojos súper resistentes. No daña el cabello ni se absorbe. Puede utilizarse repetidamente sin riesgo. Acordate, la loción y loción más repelente. Zona Libre es no tóxico seguro y 100% efectivo. Llegaron las nuevas colecciones de 3M con múltiples opciones de tratamientos y productos de styling para potenciar tu estilo con calidad profesional. 3M, mira. Sos auténtica en tu estilo y sabes cómo expresarlo. Las nuevas colecciones 3M son para vos. Creá el look que deseás con tratamientos y productos de styling inspirados en lo mejor del salón. Potencia tu estilo con calidad profesional. 3M. Cómo me gusta estar bien vendida, ¿eh? Renovate con paisajes increíbles, aventuras y sabores que deslumbran este invierno. Renová tu energía, ¿dónde? En San Juan. Vacaciones. Lo que usted necesita son unas vacaciones en San Juan. Volvemos con este video que es un video del terror, pero sucedió ahora, viernes a la noche. Sí, cómo nos duele la Argentina, cómo nos duele la Argentina cuando contamos esta noticia. Federico Bobadilla quedó inmerso en un tiroteo de dos bandas delictivas en Ingeniero Budge. Mirá lo que sucedió y ahora vamos al lugar de los hechos. ¡Vuelte! 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 No le grites, está dentro, está metido adentro. No se iba a parar. No se iba a parar aquí, no se iba a parar aquí. ¡Vuelte! 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 Llamen a la policía. ¡Vuelte! 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 Dos bandas narcos, en el medio una víctima, fatal. Fatal, alguien que salió a comprar golosinas, según lo que cuentan los vecinos, y quedó en el medio y terminó asesinado. Ahí está Facu Muñoz. Hola, Facu. Sí, pa' me gustaba. Federico llevaba apenas unas horas, nada más de haber cumplido 27 años. Salió de su casa, hizo muy poquitos metros y fue a comprar directamente el kiosco. Bueno, cuando en esa situación queda entre el enfrentamiento de estas dos bandas, dos bandas que son sus propios vecinos. Fíjense lo que separa estos poquitos metros de la casa de los asesinos, donde solían vivir, de su casa, que es donde estamos acá nosotros presentes. Su propia familia es quien está aquí en este lugar. Pide justicia porque hay solamente dos detenidos y ellos dicen que son por lo menos cinco más que están prófugos, que son del barrio, que todos los conocen, pero que están todavía sin ser detenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Gladys? Vos sos la madre de Federico. Sí. Yo lo único que pido es justicia. Claro. Porque él no se merecía esto. Claro. Una persona, no porque soy la madre, porque todo el mundo sabe cómo era él. Y trabajador, buen vecino, buen amigo, buen hijo, buen hermano. Y no se merecía él esto. Y lo único que yo pido es justicia por mi hijo, que esto no se termine acá. Quiero que paguen todo lo que le hicieron a mi hijo. Y lo único que yo también quiero aclarar, que nosotros no tenemos nada que ver con lo que entraron a sacar las cosas de la casa de la madre de los asesinos. Nada que ver. ¿Me contás qué pasó? Porque nosotros no necesitábamos esto para enterrar a mi hijo. Claro. Quiero poner... ¿Me contás qué fue lo que pasó, más allá de perderla, digo, que tu hijo perdió la vida en esta balacera entre narcos? ¿Pero qué pasó antes, durante y después? No, él estaba acostado, estaba con su nena, su señora. Él salió a comprar unas golosinas para la nena y ahí se armó el tiroteo y él estaba queriendo entrar en su casa y le dieron en el portón de acá, del domicilio donde él vive. Y bueno, él falleció acá dentro. En el momento. Señora, ¿y quién entró a robarlo? En el momento falleció. ¿La aclaración que usted hace, por qué la hace? ¿Alguien entró a robar a la...? La verdad que yo, yo no sé. Pero, ¿por qué hace la aclaración? Alguien entró a...? Yo lo único que... Yo, claro, porque hubo versiones de que nosotros, familiares de Federico, entramos a robar en la casa del domicilio donde estaban ellos y nosotros no tenemos nada que ver. ¿Cómo escribir ahí? Nada que ver con eso. Quiero dejar bien en claro. Esa balacera que vimos una y otra vez, este video con los disparos, 40 disparos en no sé cuántos segundos, ¿es algo normal que no me gustaría naturalizar? ¿Eso es normal? ¿Pasa durante las noches que se sientan esos disparos? Nosotros a veces sentimos, porque hay inseguridad en todos lados, pero acá, alrededor de la cuadra, nunca pasó esto así como pasó el día que lo mataron a mi hijo. Impresionantes los tiros. Inseguridad hay en todos lados, pero yo lo único que pido es justicia por mi hijo. ¿Usted sabía a qué se dedicaba la gente que asesinó a su hijo, teniendo en cuenta que vivían enfrente? Mirá, ellos no vivían acá al frente. Lo que vivía acá era la madre. Sé que uno de ellos vive acá en Bunge, pero no te voy a decir algo que yo no sé. Está bien. Porque es la realidad. Yo entiendo que usted no me quiera decir... Sí, sí. Yo entiendo que usted no me quiera decir, probablemente también pueda haber miedo, no lo sé, pero el parte policial habla de que de los dos detenidos tenían antecedentes por comercialización de estupefacientes. Bueno, eso no llegó a nosotros la versión, no. Yo, si te digo lo que yo sé, lo que sé es eso nada más y no, no, otra cosa no sé. No voy a poner algo que no sabemos nosotros. Me parece bien. Y su hijo no tenía problemas con esta familia, ¿no? No, 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 nunca, nunca, jamás, no, nunca. Te digo que él de trabajo a su casa y nada más. No, estaba en el momento que no era el indicado. Pero teniendo en cuenta... Perdón, perdón. Recupérese, recupérese mientras nosotros seguimos al aire aquí. Sí, porque les quería preguntar, Facu, cualquier cosa que hable alguna de las señoras que lo acompañan. Que teniendo en cuenta que la vecina es una vecina de toda la vida... Hola, aquí está la hermana también. La hermana. Te pregunto, teniendo en cuenta que la vecina es una vecina de toda la vida, la que está enfrente, la que está en la casa donde se ha pintado ahora la leyenda de asesinos. ¿Ustedes hablaron con la señora? Sí. ¿Y qué les dijo? ¿Les pidió perdón? ¿Justificó algo? ¿Cómo es la situación? No, no nos pidió perdón. Perdón. ¿Qué les dijo? No, no nos pidió perdón. Nosotros queremos justicia por mi hermano. Lo único que queremos es justicia. Claro, que no quede la... Él no se merecía esto. Él trabajaba, vivía para sus hijos, para su mujer. No se metía en quilombos, nada. Vos le preguntás, cualquiera que le preguntes acá a los vecinos, él no tenía problema con nadie. ¿Tus sobrinos cuánto tienen? Dos hijos tiene, una nena de tres años y el nene cinco. Tremendo. Que se quedaron sin su papá. Se quedaron sin su padre. La verdad es una noticia que nos atraviesa a todos. Y nosotros queremos justicia. Que sea justicia, justicia que paguen, que estén presos, que lo encuentren, que hagan lo que tengan que hacer, que se pongan las pilas. Lo único que pedimos nosotros es justicia por mi hermano. Mi pregunta es, ¿ya saben quiénes fueron? No, no sacaron a mi hermano una vida de nosotros. Hay dos sospechosos que están detenidos y hay cinco personas que están prófugas. Que lo que dice la familia es, esas cinco personas participaron del hecho. Desde acá les mandamos un abrazo. Por supuesto, seguramente América seguirá haciendo la cobertura de este otro hecho de inseguridad, asesinato, esta vez de una persona que nada tiene que ver, que simplemente había salido a comprar y murió alcanzado por una bala entre dos bandas que serían narcos. Gracias Facundo Muñoz, un abrazo a toda la familia. Bien, se nos terminó el programa, yo les quiero agradecer. Gracias Candelaria, que te acostaste tarde después de ese programón, que es intratable. Qué bien lo maneja Nico. De bien, no me he hecho felicitaciones una vez más. Soy su fan. Gracias, de corazón. Nos tenemos que ir, pero quiero agradecerle a Janis. Miren qué lindo me gusta esto, que se vienen dos piezas, se viene como lo que es un cargo. Espera, te voy a mostrar el cargo. No sé si se llega a ver, pero me gustan mucho. Bueno, las sandalias son de Saberio de Richie. Muy buenas. ¿Dónde vamos a ir? Camino para adelante, voy para atrás. Hacemos más grandes. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Ahí va, muchas gracias a Martín Cabrales. Y a la ropa de panes oficiales. Muchas gracias a Martín Cabrales, el café de todos los días. Chao, hasta mañana, muchas gracias. Mañana a 10.30 tenemos mucho más desayuno americano. Regalos que tú ya no me amas. Al menos, regalame tu amor un fin de semana. Dios, yo sigo atañando a sacudito en mi cama. Y que cuando estés mal... ¡Suscríbete al canal!